Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y otra vez, y otra vez, las caras son siempre las mismas, un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos, virus que vuelan desversaturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a falta, las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs, la tendencia ha cambiado, los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares, pasajeros que suben a taxis, y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos, familias que cenan sin una caja boba que las distraiga, trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos, chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de whatsapp, las noches de la Argentina están cambiando, para siempre, todos unidos en un mismo programa de radio, un lugar donde los oyentes son protagonistas, historias de terror, reales, contadas en primera persona, bienvenidos a este viaje de ida. Noche Paranormal Hola, buenas noches Héctor, soy Cristian de Casanova, buenas noches te escucho, quisiera compartir lo que vi con mi pareja, yo hace 10 años lo traigo con mi señora, cuando lo conocimos, yo no sabía que ella era un basta que seguía a la región banda, yo soy cristiano evangélico, y cuando me enteré, bueno, quise apostar en la relación, y no la dije de lado por el tema ese que seguía a la banda, nos juntamos, tuvimos hijos, y como toda relación, empezamos a tener discusiones, peleas, y en un momento, así con el tiempo, se empezó a ella a manifestar, se le incorporaba la identidad que ella seguía en su momento en la banda, ella seguía mucho, le servía a la muerte, en la religión, bueno, le llaman John Cabera, ella le seguía, le hacía ofrenda, y ella en su momento, bueno, le había pedido algo a él, y ella, por algún motivo, no le pudo llevar la ofrenda que le había ofrecido, pero ella se había entregado a él, y bueno, y en cada discusión que teníamos, se le incorporaba, cada vez era peor, o sea, un tiempo que, hubo meses que, cuando bajaba el sol, empezaba a oscurecer, se incorporaba, y cuando empezaba a salir el sol, se relacionaba, se despertaba como si, ella nunca sabía lo que hizo, en una noche, discutimos, y me dice, tapame que tengo frío, y cuando yo me quedo acercado, me habla una voz media mezclada, de varias voces, me dice, tapame que te dije que tengo frío, y cuando me quiera acercar, con una mano, me arreglaría de la cámara, la fuerza que tiene es impresionante, y ahí empezamos la lucha, yo, reprendiendo, con lo que yo creo, y era una lucha constantemente, la idea es que, tengo mis hijos, en ese momento era chiquito, y ella, cuando estaba con esa identidad que tenía, estaba toda apagada la casa, me cuidaba a los hijos, y por más que el bus que le pongamos vida a la casa, la casa estaba apagada, así que no tenía vida, me llegó a apretar la mano, o doblar la mano, con la identidad esa, con el tiempo, ella se iba a dar cuenta de lo que estaba pasando, y le dije, vamos a la iglesia, y en cada reunión que íbamos, ella iba alargando una identidad, iba alargando las entidades que tenía, tenía una legión, hasta que llegó a una reunión, llegó a soltar toda esa entidad que tenía, la bola más poderosa, y gracias a Dios, en mi casa, se encargó todo eso, ruido, bueno, esa pelea que hubo, y esa manifestación, o sea, que tenía de religiones, eso fue lo más feo que he vivido, contarlo, es una cosa, pero vivirla, es algo feo, y sé que muchos la habrán pasado, por el tema, que van a la religión, así que no, es horrible, bueno, lo quería compartir con ustedes. Hola Héctor, monita, de vuelta, mandé dos mensajes, pero se ve que estaba con los auditores y no se escuchaba, mi historia con mi gata, vivía en Director y la Carra, de Oliveira, en frente del Parque de Llanera, planta baja, con pasto, se tenía su árbol, todo, me tuve que mudar a caballito, piso 17, como decís vos, los gatos eligen el lugar donde están, y mi hijo sufre de rongofasmo, y un día, estaba saturando mal, y le íbamos a llevar a la guardia, y la gata, se le subió al pecho, le puso así, literalmente, la boca, con la película, mileros inesperados, sus labios en la boca de él, y mi señora me dijo que vio como le caía como un vapor a mi hijo, y ella lo solucionaba, y literalmente, milagro no creer, mi hijo empezó a saturar, yo tengo un saturador, y empezó a saturar normal, y la gata que fue al galcón, se quedó mirando al piso 17, cuando venía de planta baja, y estar al frente de un parque, y tener árboles como es el Parque de Llanera, y el barrio Algar, ahí mi estudio, mi vida, es cosa de creer o reventar, amo a mi vida. Hola Héctor, soy Sofi, te quería contar que yo la otra vez estaba en la plaza con mi tía, y estaba en la hamaca jugando así, y sentí como que me tiraron el pelo de atrás, cuando yo justo quería bajarme la hamaca, como que querían que yo me quede ahí jugando con ellos. Buenas noches, les voy a contar algo que tal vez parezca una tontería, pero yo hoy tengo 49 años y me sigue marcando, lo sigo arrastrando, yo era chica, tendría 5 años. Una noche estaba durmiendo en la cama con mis papás, yo estaba al lado de papá durmiendo en la punta de la cama, y de repente me despierto, y de abajo de la cama, una mano agarraba mi mano y me tiraba, me tiraba para adentro, y yo abrí los ojos gigantes, porque no entendía qué es lo que estaba pasando, y miraba cómo esa mano me tiraba para abajo, y me desesperé, nunca se lo conté a nadie, nunca más pude yo dormir destapada, pánico, a que me vuelva a pasar eso, y de grande se lo cuento a mi papá, y mi papá me dice, no, habrá sido un sueño, no papi, le digo, te juro que me pasó eso, era una mano que me tiraba para abajo, y yo la estaba viendo, y estaba tirando para que no me metiera abajo de la cama, por decirlo de alguna manera, y más adelante, vuelvo otra vez a hablar con mi papá, y me dice, no, fui yo, era una broma, papi, no eras vos, vos estabas durmiendo, y estabas del otro lado, yo estaba en la punta, y de abajo de la cama yo veía una mano, es el día de hoy que mi papá dice que fue un sueño, pero yo te puedo asegurar que no fue un sueño, ¿qué fue eso? No sé, no entiendo, hoy tengo 49 años y todavía no sé qué es lo que me pasó, pero yo el día de hoy no puedo dormir destapada. Hola Héctor Rossi, buenas noches, soy Elías de Varela, es cortito va a ser mi historia porque no es mucho, mi mamá fue a pasear el fin de semana para el lado del campo, cerca del barrio Villa Hudson, La Carolina, y han contado historias, y también por lo que escuché también, y por lo que me contó mi mamá, que entre las 6 de la tarde y 7, ahí cuando no hay mucha gente, viste, se escuchan ruidos extraños, como por ejemplo rugidos y cosas así, y la gente dice que hay un supuesto lobisón en la zona, dice que sale por las noches, inclusive creo que también en las tosqueras cerca de ahí, hay como una especie de agujeros, por ejemplo, no sé, un metro y medio, los que viven cerca de ahí dicen que se escuchan cosas raras a la medianoche, el otro día también a la madrugada se escuchaban escopetazos también, se ve que la gente que está en el campo, que cultiva, que tiene los tomates, los papas, o gallineros, o algo por el estilo, porque hay también granjas por ese lado, y carnicerías ahí por esa zona, tienen vacas todo, viste, porque es campo, se ve que anda el supuesto lobisón en el que los llaman, así que bueno, abrazo grande. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola Héctor Rossi, hola gente paranormal, soy Sergio, tengo 43 años, y esto es una historia que te quería contar, es cortita, va, no es muy corta tampoco, porque nos pasaron varias cosas, pero te la voy a resumir, me ven muy poco tiempo, cuando teníamos 18 años, se había cortado la luz, no teníamos luz en casa, no teníamos luz en ningún lado, decidimos por joder entre siete, tres chicas y cuatro varones, algo raro, ¿cuál fue la copa? Nos pusimos a jugar, y estábamos en el medio del juego, pensando que la copa no se movía, y pensábamos que en un momento se empezó a mover la copa, y empezamos a jugar, a ver que la copa no se movía, nosotros pensábamos que era uno de nosotros, que estaba moviendo la copa, y que se hacía el tonto. Empezamos a joder, y empezamos a hacer muchas preguntas boludas, demasiado, y yo jodiendo, haciéndome que tenía un cigarrillo en la mano, le dije, ¿tenés fuego? No me respondió, le volví a responder, ¿tenés fuego? No me respondió, a todo esto, después todo transcurrió en el mal, nos reíamos mucho, y cuando me voy a la parada del colectivo, para irme a mi casa, me quedo ahí, un rato, esperando el colectivo, vi una persona, encapuchada, con una campera, y escapuchada, no se le veía la cara, no se le veía nada, no miro, no le di bolilla. Cuando estábamos jugando, mi amigo, me pone el encendedor, en la calle, le digo, no, no quiero, inconscientemente, de vuelta me lo vuelve a poner, y le digo, no fumo amigo, gracias, me lo hace por tercera vez, y le digo, amigo, no entendés, no fumo, gracias, y me responde en el oído, entonces, ¿para qué me pediste fuego? Abré los ojos muy grandes, me di vuelta como para verlo, y no estaba más, quedé como, what, ¿qué pasó acá? ¿qué es lo que pasó? Y no entendí nada, lo que, eso pasó, y me quedé muy sorprendido, dije, no, no juego más, no juego más. Y, bueno, mis amigos también, pasaron su experiencia, siendo que terminó todo muy bien, no nos hizo daño, ni nada, pero, nos pidió, por favor, que no nos molestáramos más, es lo único que pidió, nada más, después de que terminó, a todos, de hacernos, como hacer un rondín, para decir una manera, y tengo otra historia más, pero, te la tengo que contar personalmente, cuando en un momento, si ustedes quieren, me llaman, y te la cuento, desde la Facultad de Derecho, y esto fue, presencia, presencia, lo tendré que contar bien, porque, no es el gran largo, pero te lo puedo resumir, en muy pocas palabras, pero no en este mensaje, gracias, de Torrosi, tu radio está genial, hola Héctor, buenas noches, un gusto poder hablar con vos, escucharte, yo soy camionero, trabajo para vía cargo, solo tenemos rutas, para todo el país, bueno, en una de las rutas, que es la ruta 9 norte, que va desde Córdoba, a San Salvador de Cujuy, una noche, se me cruzó una sombra, yo venía con luces altas, ya que venía solo, por el tema de los animales, venía con luces altas, no la vi en ningún momento, otra persona, se me cruza unos 100 metros, por ende, lo primero que uno hace, es disminuir la velocidad, yo en este caso, clave los frenos, porque no sé decir, una persona o un animal, cuestión que, cuando miro bien, era una persona, una persona, para ir en medio de la ruta, que cuando estoy por llegar, a chocarla, sigue caminando, a lo cual, me tiro en la banquina, me bajo recaliente, y no había nadie, esta fue a la altura de las salinas, cualquier camionero lo va a saber, va a saber dónde es, no hay nada, absolutamente nada, ni yuyos hay, cuestión que no había nadie, y alumbré con la linterna, no había nadie, Héctor, quedé totalmente frío, duro, una sensación horrible, subí al camión, seguí viaje, llegué a Santiago del Estero, descargué, cuando volví, pasé por el mismo lugar, ya de día, y me acordaba de eso, muchas gracias Héctor, sos un genio, la voz hermosa, la mona hermosa, gracias por todo, gracias por ser nuestra compañía, en la ruta, la mejor radio del país, lejos, gracias Héctor. Gracias querido, gracias a todos ustedes, ¿qué tal, cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a las 9 de la noche, y 15 minutos, en la República Argentina, acá estamos en vivo, abriendo el ritual, esto es, la noche paranormal, juntos, desde ahora, hasta las 12 de la noche, voz del otro lado, como protagonista, para hablar en vivo, el directo de la radio, el 4-535-42-04-011, 4-535-42-04, desde qué lugar de la República Argentina, estás con nosotros, llamame por teléfono, 011, 4-535-42-04, abrimos el WhatsApp paranormal, 11, 2784-106, 2784-107-3, 11, 2784-107-3, es el WhatsApp paranormal, agendanos, más, 54-9, 11, 2784-107-3, una vez que nos agendas, envía la palabra vivo, dos puntos, ponele un título, a tu historia, al 11, 2784-107-3, vivo dos puntos, el título de tu historia, al 11, 2784-107-3, podés grabar un audio, tomate un par de minutos, audio de WhatsApp, en dos minutos, contanos tu historia paranormal, y envíala al 11, 2784-107-3, audio de WhatsApp, al 11, 2784-107-3, podés escribir, tu historia paranormal, tu historia, sobrenatural, escribíla y yo la leo, 11, 2784-107-3, también podés mandar un correo electrónico, trasnocheparanormal, arroba, gmail.com, trasnocheparanormal, arroba, gmail.com, ahí estamos en vivo, acabo de abrir un directo en TikTok, TikTok, seguime Héctor Locutor, Héctor Locutor en TikTok, y si querés hablar en vivo, a través de TikTok, pedime solicitud, en TikTok, en arroba Héctor Locutor, TikTok, metiste ahora en vivo, en arroba Héctor Locutor, en TikTok, y ya mismo también podés hablar en vivo por ahí, Agustín, estás en el teléfono, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Héctor. Sí, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches Héctor. Bien loco, te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, esto transcurrió, ponerle hace como cinco años, se trata sobre mi compañero de laburo, yo trabajo en una fábrica, trabajo de noche. Bueno, hace cinco años, yo tengo un compañero, que, bueno, es siempre muy alegre, es muy, muy compincho, muy buena onda, siempre cuando llegaba a suplantarnos, llegaba con buena onda, siempre sonriendo, ¿viste? una persona muy alegre, muy contenta. Bueno, después de un tiempo, llegaba y estaba decaído, se lo veía abajoneado, triste, y bueno, después de unas semanas, le preguntamos, ¿qué te está pasando, no? Que te vemos mal, y así nomás, nos dice, tengo a mi hija mal, me dice, pero directamente nos dijo, tengo a mi hija exorcizada, en desbuñada nos dijo, así nos dijo, nos dijo, y bueno, nos quedamos callados, un momento de silencio, cuando nos dijo eso, y bueno, nos empezó a contar, y bueno, nos dijo que él llegaba a la casa, que la hija, bueno, la estaban haciendo atender, la habían llevado al médico, y bueno, como no le encontraban, él hacía en estudio, no le encontraban solución, bueno, él después de la currera, empieza a ir a la iglesia, a la iglesia más cercana, de ahí de la casa, pero bueno, él llegaba, él nos contaba que llegaba a la casa, y nos decía, ah, mira, sí, mi hija no me reconoce, me putea, me dice cosas horribles, dice que nos va a matar a todos, que nos odia, y bueno, entonces, bueno, la llona, normalmente la llevan primero al médico, y bueno, como no encuentran solución, la empiezan a llevar a la parroquia, bueno, yo soy de Ángel, de Zona Sur, la empiezan a llevar a la parroquia Itatí, que es una parroquia conocida ahí, de la zona, la parroquia Itatí, y bueno, la empiezan a atender, ahí en esa parroquia, hay servicio de cura, no sé cómo se dice, servicio de... Claro, hay un servicio sacerdotal de urgencias, se llama así. hay una atención, una atención, sí, bueno, la llevan y la llevan con, y la atiende un padre, que es exorcista, que se llama, bueno, yo lo conozco porque soy también de la parroquia, que cuando era chico iba mucho, pero muy conocido, la atiende uno que se llama el padre Mirko, bueno, es un padre exorcista, es un hombre, y encima es una, creo que es, no sé si es una opción Europa, pero encima es un hombre alto, canoso, bien de película encima, pero es un padre conocido, y es un padre con experiencia, como de muy... ya es un... es casi anciano también, ¿viste? y bueno, la llevan y la empiezan a tratar, la empiezan a tratar, y la llevan un par de semanas, y bueno, le dice que la lleve a misa, que trate de acercarla más a la parroquia, y la empiezan a atender, pero el padre este, el padre Mirko, confirma que tiene algo, ¿viste? que tiene alguna, no sé si es un demonio o qué, pero, bueno, la empieza a atender, y después de un tiempo, le dice, que no puede, que es más fuerte que él, entonces, la derivan a la Catedral de Loma, porque dice que era muy fuerte, dice que no, 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 no le ganaba, lo que tenía, esta chica, entonces la derivan a la Catedral de Loma, de ahí de Loma de Zamora, la llevan, y bueno, ahí también la atienden, y le hacen, exorcimos entre, entre varias personas, dice, entre varios sacerdotes, y bueno, no sé cómo se dice, entre varias personas, exorcimos a varias personas, para, para tratar de atenderla, y bueno, y creo que ahí, le dicen, que tenía, no sé, es cuando tiene varios, demonios, creo que, creo que se dice, posesión de, de legión, creo que es, de legión, sí, tal cual, tal cual, creo que es así, cuando tiene más de, de, de un, de un demonio, o de un mensaje, y bueno, le dicen esto, pero tampoco, tampoco pueden ellos, le habían llevado a la Catedral, le hacían los exorcimos, entre, entre curas, entre asesores, entre, entre varias personas, que también se dedican a eso, pero tampoco podían, y bueno, empiezan a pasar el tiempo así, y ya cuando, viste como son los padres, cuando no encuentran respuestas, y ven que los hijos sufren, empiezan a buscar soluciones por otro lado, entonces, van a lo que es, creo que me dijo que era como una iglesia, no sé si un banda, o de religión un banda, o Matumba, ¿viste? Bueno, como no tenía, no encontraban solución, la hija seguía igual, la llevaban al médico, los tubos, la iglesia católica, no podía hacer nada, una cosa a la otra, terminan ahí, ¿viste? La cuestión que la llevan a una iglesia, no me acuerdo si era que me dijo, de religión macumbera, o un banda, ¿viste? Pero bueno, la cuestión que la llevan, él va, van a probar, ¿viste? Ya no saben qué hacer, van a probar, va él con la mujer y la hija, dice que bueno, entra, bueno, creo que la atiende el chamán, había como un chamán, no sé si era un chamán o un brujo, no sé, la cuestión que lo recibe, y también había otra, otra, una señora grande, que no sé qué era, pero bueno, y la cuestión que cuando la ven, a ella, la mujer, que era como también líder ahí, bueno, él me decía, para mí era bruja, mi compañero decía, es tremenda bruja, la cuestión que apenas la ve la nena, dice que se le abren los ojos, y le brillan los ojos, dice, como que le llamó la atención, y no le sacaba la vista de encima, como poseída la chiquita, no, o sea, estaba obsesionada, la veía con los chiquillos, no es que a la nena, le brillaban los ojos, cuando entró, apenas entró, la miró la mujer esta, que era, no sé si era pasora, o no sé, bruja de ahí, y la cuestión que es, se queda obsesionada, y la mira, con tremenda obsesión, y como con deseo, como que le gustaba, lo que tenía de la nena, y bueno, bueno, él no me quiso entrar en detalle, qué es lo que pasó ahí, él me dijo, bueno, después te cuento, pero la pasé re mal, me dijo ahí, viste, la pasé re mal, me dice, me dijo así directamente, me dijo, me fui a las trompadas de ahí, porque a las piñas, porque, y bueno, y bueno, porque encima, cuando se querían ir, la bruja esa, quería que a toda costa, que la nena se quede, que la nena se quede, que le deje que se quede la nena, no sé qué quería hacer con ella, no sé si le gustaba lo que tenía, o si veía que tenía algo, pero a toda costa, estaba obsesionada, le brillaban los ojos, me dijo, qué impresión, me dijo, bueno, me quedó en que me iba a contar, viste, pero bueno, yo tampoco quise ser, no, y está perfecto, y yo te agradezco, que nos cuentes a nosotros hasta acá, te mando un abrazo grande, gracias Agustín, hasta la próxima, chau, loco, 9 y 25, así abrimos la noche paranormal, estoy en vivo en TikTok, en mi cuenta, en Héctor Locutor, también pueden salir al aire, por TikTok, pedime solicitud, en TikTok, y salís al aire, toda la gente que está siguiéndonos en TikTok, sepa que no está escuchando el programa de radio, es como una especie de detrás de escena, ok, solo escuchan mi voz, para escuchar el programa, Pop Radio 115, o en internet, www.radiopop.fm, o te bajás la app de Pop Radio, y nos escuchás ahí, o en YouTube, Pop Radio 115, Romina Carballo, la mona, hola mona, buenas noches, hola Héctor, muy buenas noches, buenas noches paranormales, como siempre hablamos de temas, que suceden, no solo en Argentina, sino en el mundo entero, este titular, dice, tras jugar a la ouija, varios niños, terminaron internados, con desmayos, temblores, y taquicardias, el episodio, tuvo lugar en una escuela, en la localidad colombiana, de Sucre, había menores, de entre 12 y 13 años, que jugaron a la ouija, este juego, ya lo sabés, siempre trae, distintas polémicas, y el asunto, es que 27 menores, entre los 12 y 13 años, como te decía, tuvieron que ser internados, en un centro médico, al este, de la ciudad colombiana, de Sucre, presentaban taquicardia, temblores, desmayos, en algunos casos, pérdida de movilidad, en las piernas, tras jugar a la ouija, los eventos, fueron registrados, e informados, en las instalaciones, del colegio, y son explicados, por los expertos, como un ataque, paranormal, los escépticos, hablan de un nuevo episodio, de histeria colectiva, los padres, quedaron aterrados, dijeron, que obviamente, ellos, informaron, sobre el hecho, a los estudiantes, al puesto de salud, del municipio, allá fueron tratados, estabilizados, en los colegios, hay muchos grupos, religiosos, se dio el comentario, de que querían, descubrir algo, con la ouija, pero, ellos se reunieron, con otros padres, para tratar, el tema, que sigue siendo, investigado, en varios colegios, con todo lo que tiene que ver, con investigación paranormal, y chicos que, a través de la curiosidad, sufren un montón, de trastornos, psicológicos, vos jugaste la ouija, tuviste una experiencia, paranormal, o aterradora, contalo, en el 11, 2784, 1073, Las 9 con 28 minutos, en la Argentina, está Janina, en TikTok, Janina, ¿cómo te va? ¿Cómo estás Héctor? Muy bien, bien, bienvenida, de que me puedan escuchar, gracias, te escuchamos, dale, bueno, yo soy de Posadas, Misiones, así que, saluditos desde acá, bueno, nosotros, éramos un matrimonio, que, nos casamos, tenemos cuatro hijos, chiquititos, y vivíamos, en la casa de mis suegros, se desocupó, la casa de enfrente, de la casa de mis suegros, y, este, siempre, esa casa estaba habitada, por matrimonios, que siempre, terminaban separándose, no lo entendíamos, pensábamos, que eran cosas de la vida, entonces, este, estuvo más de un año, deshabitada, después del último matrimonio, y le pedimos a la dueña, si nosotros podíamos, alquilarle la casa, nos dijo que sí, y, nos pidió que por favor, esperemos un, unos 15 días, antes de, de ingresar a la casa, que ya tenía que hacer unos arreglos, que por 15 días, no ingresemos a la casa, bueno, yo no, me dio la llave, yo de todas maneras, no quise esperar, a la semana, ingresamos a la casa, y cuando ingresamos a la casa, en medio de la sala, había, como una estrella, un carboncito, viste cuando suelen hacer, ese tipo de limpiezas, que dicen, ¿no? Claro, quedaron los restos, de una limpieza, que habían hecho, exactamente, yo creo que, si nosotros entrábamos, después de los 15 días, ella misma se iba a encargar, de sacarla, ¿no? ingresamos a la casa, todo bien, yo saqué todo eso, limpié la casa, nos mudamos esa misma noche, estuvo todo bien durante un mes, al mes empezaron todos los problemas, la casa, era un chalecito, con un terreno muy grande, con muchos árboles, parrales, la verdad que una locura, un césped espectacular, y de golpe, todo se empezó a secar, se empezó a secar, se secó el parral, se secaron, y no era por falta de mantenimiento, una noche, estábamos durmiendo con mi marido, y siempre le enseñamos a los chicos, que ellos tenían que golpear las puertas, mis nenes eran muy chiquititos, tenían en ese momento, 6, 5, 4 y 3, y sentimos que golpearon la puerta, y cuando me levanto para abrir la puerta, no había nadie, y cuando voy al dormitorio de los chicos, lo que veo, estaba lleno de las hormigas voladoras, pero era impresionante, cómo cubrían toda la pared, a los chicos no los tocó, no los tocaban a los chicos, esas hormigas no las tocaban, pero estaban por todo el piso, por la pared, bueno, agarramos a los chicos, los llevamos a mi cuarto, a los 4, y al otro día, cuando nos levantamos, no había absolutamente nada, no había ni un rastro, no había un rastro de las hormigas, empezaron a aparecer alacranes, yo tenía dos perros, que lo que hacían era, más o menos a las 8, 9 de la noche, que yo me quedé, estaba sola esperando a mi marido, empezaban a ladrar, y, lo que fue lo que nos pasó, y que nos asustó, fue un domingo a la tarde, yo estaba durmiendo, estábamos mirando la tele con mi marido, él estaba recostado con los brazos para atrás, mi bebé estaba así al lado de él, y yo tenía un vasito con agua, y tenía las piernas, las manos sobre mis piernas, y de golpe veo, o sea, veo una mano que me manotea, me manotea el vaso, y me lo tira, entonces, yo ahí ya no quise vivir más ahí, todas las, la verdad que tuvimos un tiempo, en que también estuvimos muy mal, a punto de separarnos, era como que la casa consumía, que te consumía, te consumía la energía, tu energía vital, digamos, totalmente, totalmente, y todo cambió, una vez que salimos de ahí, pero, el sereno, nosotros nos mudamos nuevamente, volvimos a la casa de mi suegro, yo no quise saber más nada, la casa la tengo enfrente, y, empezaron a refaccionarla, y una vez salió el sereno, espantado, porque él vio que pasó alguien, él pasó, dormía en una de las habitaciones, con la puerta abierta, y él vio que alguien fue a la habitación, donde estaba, la que era la habitación de mis hijos, ¿viste? Sí. Y, me acuerdo de me poner re nerviosa, porque la verdad que fue una experiencia muy fea, y él se levantó, para ver qué no había pasado, y no había absolutamente nadie. No había nadie. Después vino la hija de, nosotros nos fuimos, el chico no quiso trabajar más ahí, y la hija de, este, la señora de la dueña de la casa, ingresó, y, pero, espero, creo que a la limpieza correspondiente, ¿no? la verdad que nunca supimos qué era lo que había en esa casa, pero, que la casa se consumió, cuando nosotros entramos, era, nosotros siempre estuvimos maravillados, maravillados, porque el barrio veía la casa, que era, este, plantas y plantas, pero, te consumía todo, hasta la parte económica nos llegó a consumir. Claro, en todo sentido, te, los estaba matando. Sí, en todo sentido, en todo sentido. Nosotros pudimos salir, la verdad que, yo, yo no me quise quedar, pero, te juro Héctor, que las parejas que quedaron ahí, todas se separaron, todas, todas las que estaban ahí, era como que destruía, ese ambiente familiar que había, y, y siempre, se, se entristecía la casa, ¿viste? Pero bueno, yo decía, no, no puede ser, tendrán problemas, pero, lo he vivido en carne propia, y la verdad que, que, lo que más me, me asustaba también, era que yo esperaba a mi marido, eh, en la puerta de casa, y los perros la daban muchísimo, pero no iban para la parte de atrás de la casa. La parte, y la habitación de mis hijos, daba a la parte de atrás de mi casa, o sea que, ese era el, el centro se ve de lo que, de lo que, de lo que estaba pasando, esa habitación. Poltergeist, Janina, gracias por tu historia, che, te mando un beso grande. Gracias, Héctor, un gusto. Gracias, hasta la próxima, chau. Estamos en vivo, ahí estaba Janina, para hablar conmigo, el directo del teléfono, 4 535 42 04, 4 5 3 5 42 04, audio de WhatsApp, 11 27 84 1073, recién venía para la radio, escuchando la, a Maitena, y pensaba, cuánta gente está en movimiento ahora, cuánta gente todavía no llegó a su casa, o cuánta gente todavía no llegó a su trabajo. Bueno, la propuesta es esta, si ahora nos estás escuchando en el auto, si ahora nos estás escuchando en el remis, en el colectivo, o en auriculares, si vas caminando, o en algún transporte público, cuando llegues a tu casa, o a tu laburo, seguí escuchándonos. Podés seguir escuchándonos en tu teléfono, si tenés radio, Pop 101.5, en tu teléfono, si tenés la app de Pop Radio, bájatela, o en YouTube, Pop Radio 101.5. Mucha gente llega a su casa, pone la radio en la tele, usa la tele, para buscar YouTube, el canal de Pop Radio de YouTube, pon en play, y nos escuchan en directo, en el canal de YouTube de la Pop, así que quiero eso, quiero historias, quiero que me etiquetes en Instagram, en arroba Héctor Locutor, ok, Héctor, así te estoy escuchando ahora, o Héctor, así te sigo escuchando. Hace una historia de Instagram, y mostrarnos todo eso. Por teléfono está Leandro, Leandro, ¿cómo te va? Hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Estás trabajando? Bueno, bienvenido, sé que estás en una pizzería. Sí, sí, estoy en mi pizzería. Oíme, ¿dónde está la pizzería? Acá, en el centro. Ah, drogué, uh, lástima que estamos lejos, si no te iba a manquear que nos mandes dos o tres grandes. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo se puede gestionar? Y muy bien, es capaz de poner esto. Con tiempo, me iría. Pero, ¿es tu pizzería o vos sos empleado de la pizzería? No, es mi pizzería. Ah, entonces no nos podés decir que no. Escuchame, nos tenemos que organizar. De alguna manera, un viernes nos podés mandar algo, ¿no? Sí, 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 sí. Mirá que te esperamos, ¿eh? No hay problema. Bueno, ahora queremos escuchar tu historia. Bueno, voy a tratar de resumirlo, de contarlo para que se entienda. Esto sucedió hace aproximadamente unos 20 años y pasaba esto en casa, en casa de mis padres. Me cuentan como estaba compuesto una familia, éramos mamá, papá y cuatro hermanos. Yo soy el mayor y tres hermanos de nadie. Bueno, pasaba que todas las noches sentíamos como que la costumbre de mamá era venir a vernos cuando estábamos durmiendo. ¿Qué pasaba? ¿Vos estás durmiendo? Sentías una presencia y yo no sé que estaba mamá ahí con las penas y con el carrizón y un cagazo bárbaro. Bueno, entonces llegué el día y le dije, mamá, no ven más a vernos porque me terminás asustando. Me venía. Bueno, me deja enojada. Bueno, no lo voy a ver más. Y eso me pasaba a mí y a mi hermana Marga que era la del medio. Bueno, resulta que pasa después de eso unas dos semanas y nosotros seguíamos sintiendo esa presencia en la cama. Sí. Nos juntamos en un almuerzo. Che, mamá, ¿por qué no la cortaste? Te pedimos que ya no nos vayas a ver más porque cortála. A mí me dijenme decir eso porque me dejé enojadísima. Imagínate, porque venía a contar el amor a vernos pero nosotros enojados con eso y yo le dije que me pidieron que no vaya más a vernos y no voy más a vernos. Y saltan la más chica y la otra y dicen che, nosotros nos dimos jodermos, vamos. Bueno, pero pasaba a Mayra y a mí. Bueno, así seguían pasando los meses y seguíamos sintiendo esa presencia y a mí en la esquina de la habitación se me aparecía una figura masculina gordito como con una galera en una esquina siempre en la pieza. Siempre en la habitación. Me quedaba mirando por minutos a ver si era mi imaginación hasta que se me aclaraba la vista en la oscuridad y siempre seguía mirando. Entonces me quedaba vuelta y me quedaba miedo y es que la verdad para mí. No se lo contaba a nadie. Claro. Bueno, resulta que llegó una vez esto pasó durante meses. Pasó una noche y se escucha como una corrida en el techo y me despierto saltado porque ¿qué pasó? Entró alguien a la casa que se salió un loco arriba del techo. ¿Quién se despierta? La única persona que se despierta fue Mayra. Bueno, queda y al otro día salimos a ver todo, todo, todo normal y empezamos a hablar del tema. Sí. Le digo a mi hermana ¿vos sabés que? Ah, no, yo también. Bueno, a Mayra le pasaba lo mismo. Ella tenía esa figura en la pieza la misma que tenía yo que dormíamos en pieza separada y sentía esa presencia. Bueno, entonces mi mamá agarra y dice voy a llamar a una bruja. Bueno, llama a una supuesta bruja que vino a casa y me dice vos andá afuera porque vos no creés en estas cosas. Es que la verdad yo estoy no creía en esas cosas. Y la señora de esta supuesta bruja dijo, bueno, a Leandro y a Mayra se le aparecen porque yo no sé que tiene un tipo nacido diferente a las otras dos hermanas que no los doy ni los escucho y a los demás integrantes de la familia son docentes de dos personas. Yo y ahora mi hermana había dos que era una mujer. Eran personas que habían vivido en esa casa y después falleció se había gustado esa casa y se quedaron ahí pero no eran malignos simplemente les gustaba suceder y bueno, y la señora esta de la bruja decía, bueno, a Leandro se le apareció en esta esquina de la habitación a vos Mayra se lo ves acá. La señora esa que yo supuestamente creía que era mi mamá era este ente y se para acá a este costado de la cama y era tal cual me había pasado. que locura que locura que locura gracias por contar la historia Leandro te mando un abrazo otro otro gracias nueve de la noche con cuarenta y un minutos estamos en vivo once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres el whatsapp paranormal si me quieren seguir en instagram arroba héctorlocutor ok arroba héctorlocutor ok hola héctor hola a todos me llamo Brian soy de barrio marítimo quería contarles la historia de cuando era chico un día con solo seis años de edad jugábamos con mis cuatro hermanos estábamos jugando a la escondida le tocaba contar a mi amigo luego de que él contara hasta cien me escondo dentro de una bañadera que había muy vieja y al espiar veo una persona que pasa caminando despacio salgo corriendo pensando que era mi vecino luego de eso mi amigo cuenta hasta cien se da vuelta y me ve quedé impactado le conté lo que yo había visto y todos nos fuimos al lugar llegando a ese lugar vemos que esa cosa se mete dentro del baño donde me había escondido yo y ahí empezamos todos a llamarla para que saliera lo que fuera nunca salió al llegar mis padres les contamos y nunca creyeron en mi mente está latente ese día permanentemente en sueños saludos desde el barrio marítimo la historia es real el misterio de los pasos de elefante aquellos pasos no parecían humanos sonaban como los pasos de un elefante yo creía estar muerto pero entonces noté que los pasos se alejaban que atravesaban la puerta del cuarto sin mover la cerradura y que el silencio regresaba al edificio habrá sido una pesadilla pensé me levanté encendí la luz y observé la puerta la cerradura permanecía tal y como la dejé bueno lo que pensé un sueño horrible y así convencido de que todo había sido fruto de mi imaginación me senté a fumar en mi pipa pero observé algo que me heló la sangre junto a la chimenea se podía observar con claridad una enorme huella de un pie gigantesco los pasos elefantinos pensé con horror volví de inmediato a la cama y el silencio se apagó con ella de pronto empecé a oír en el piso de arriba el sonido de pies arrastrándose de cadenas de portazos que se movían escuché con claridad el sonido de un cuerpo que era arrastrado por el suelo de madera y el golpe del cuerpo cayendo también se escuchaban pasos rápidos suspiros tres esferas casi transparentes flotaban sobre mi rostro de repente explotaron y un líquido cálido cayó sobre mí parece sangre pensé horrorizado tengo que prender la luz me incorporé pero noté al tacto de mi mano algo viscoso creí morir de pánico los ruidos empezaron a alejarse y el silencio me dio fuerzas para levantarme me senté de nuevo frente a la chimenea para observar las huellas gigantescas en el suelo la llama de la chimenea empezó a extinguirse y entonces me di cuenta de que un leve sonido se acercaba a mí no oí la puerta pero de pronto sentí una presencia abrí los ojos y poco a poco pude distinguirlo primero enormes brazos piernas largas y un triste rostro de color gris no podía creerlo era el gigante de Cardiff el miedo se esfumó por completo sentía cierta simpatía por ese gigante de aspecto bonachón ¿en serio sos vos? le dije con tono un tanto enfadado y un tono gracioso también ¿sabés del susto que me diste? ya era tarde el gigante acababa de hacer añicos una silla el gigante había roto una silla tampoco era tan grave pero bueno ¿qué me cuenta? que llevaba más de 100 años sin sentarse el gigante dijo esto mientras caían lágrimas de su rostro me dio pena el gigante se sentó en el suelo y lo tapé con una manta luego le puse una palangana como casco para que estuviese más cómodo ¿qué te pasa en los pies? Sabañones dijo el descubrimiento de este gigante en una historia de fantasmas él me contó soy el hombre petrificado que hay en la calle que va al museo el gigante de Cardiff no podré tener descanso hasta que alguien me sepulte así que lo que hago para convencer a los hombres de que me entierren es atemorizarlos primero embrujé el museo me hice unos cuantos amigos entre todos conseguimos causar pánico pero el museo cerró por la noche entonces yo me quedé perplejo ¿cómo es que te has dedicado a buscar la sepultura de un cuerpo que no es tuyo? le dije me dijo es solo una copia sus ojos se enrojecieron no sé si de pena no sé si de rabia nunca antes me dijo me había sentido tan humillado no le cuentes a nadie me siento tan ridículo un fantasma engañado por favor el fantasma se levantó con dificultad y salió a la calle escuché sus pasos a la lejanía y sentí algo de pena por él y porque se había llevado mi manta y también mi palangana gracias mona 9 con 48 está mauro campañolo en la puesta alegre de pop radio romina carballó iván cano macarena ruiz guineasú en la producción rodrigo blanco editor alejandro persia javier fábregas sebastián pedrón yo soy héctor rossi hasta las 12 de la noche la noche paranormal una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal no te puedes bajar del auto porque quieres saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en 101.5 la pop estoy en vivo en tiktok durante el corte sigo hablando con la gente que está en tiktok faltan 9 minutos para las 10 de la noche se me ocurre hoy estuve en la radio a la tarde y hablé con Javier fábregas que es uno de los coordinadores y le decía tenemos que seguir apostando por esto de la multiplataforma a ver si se ocupan con este video mirá lo que lo que me gustaría si hay alguien que ahora está escuchando la radio y además siguiéndome en el vivo de tiktok en Héctor Locutor mi cuenta de tiktok me gustaría que haga un video van a tener que necesitan inevitablemente otro dispositivo otro teléfono para mostrar que en un teléfono están siguiendo el vivo de tiktok y que están escuchando la radio tal vez están en una radio tradicional en pop 101.5 o tal vez están en una smart tv en la transmisión de youtube o en la página web de la radio quiero que muestren que me muestres que estás siguiéndonos por tiktok pero también en vivo en la radio graban un video si pueden vertical grabenlo así lo puedo subir como historia tienen dos opciones tienen dos opciones o me etiquetan en instagram en arroba Héctor Locutor ok arroba Héctor Locutor ok si les es más fácil me lo mandan por whatsapp Iván Cano me lo reenvía lo mandan al 1127841073 al whatsapp paranormal 1127841073 me comprometo a subir todos esos videos como historia de instagram voy a saludar a martina que está en vivo en tiktok hola martina estás ahí hola 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 martina ¿me escuchás? si te escucho bienvenida ¿cuántos años tenés? ocho ¿ocho? si ocho ocho bueno te escucho escucho tu historia esta historia me pasó cuando tenía seis años en la casa de mi abuela un día estaba en la casa de mi abuela tipo seis doce de la noche y mi abuela tenía sueño y nos fuimos a acostar y subiendo la escalera hay como una ventanita que la abrís y pasás a la otra casa y tipo una de la mañana mi abuela me había dicho de que el baño ese de ahí arriba estaba clausturado entonces que si tenía ganas de ir al baño tenía que bajar bien entonces tipo una dos casi tres de la mañana tuve que bajar para ir al baño y cuando entré al baño cuando yo estaba por salir vi como una sombra atrás de la puerta del baño y que se fue lentamente después yo abrí la puerta y cuando estaba por subir cuando ahí cuando está la escalera hay como una ventana y afuera de la ventana se escuchaban como ruidos y me dio tanto miedo que subí rápido la escalera abrí la ventana pasé y sin querer la dejé abierta entonces cuando vas a la pisada de mi abuela hay como un pasillito y prenden la luz entonces yo pasé rápido prendí la luz y pasé al cuarto de mi abuela cerré la puerta y después ya me ya me tranquilicé porque ya estaba con mi abuela pero después empecé a escuchar ruidos afuera de la puerta de mi abuela y vi la misma sombra que se fue lentamente y escuchaba también muchísimos ruidos y mi abuela después me preguntó qué me pasaba porque estaba súper 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 asustada y me preguntó cómo estaba si estaba bien si me pasaba algo y yo le dije que estaba escuchando ruidos y que estaba viendo sombras y después me dijo que se tranquila mi abuela si tu abuela te dio alguna explicación ella también había visto estas entidades es que ahí en esa casa mi abuelo había muerto tu abuelo sí ah bueno bueno entendemos que era el espíritu de tu abuelo o que capaz tenía que ver con eso no lo sé pero yo sé que estaba escuchando ruidos y una sombra gracias por contar tu historia Martina te quiero mandar un beso grande gracias chau gracias chau hasta la próxima beso grande chau chau ahí estaba Martina estamos en vivo a las 9 de la noche con 55 minutos para hablar conmigo 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 este programa y todos los programas de la noche paranormal yo los subo a mi canal de youtube que es arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal suscríbete gratis a mi canal de youtube anda al link de cualquiera de las biografías de mis redes sociales Héctor locutor en twitter Héctor locutor ok en instagram y en los links te suscribís Lorenzo está en México escuchando la radio Héctor buenas noches me dicen tuta soy vigilador y vivo en bosque Florencio Varela fana de la noche paranormal Héctor te escucho desde Tranquelauken hola Héctor 5 saltos río negro presente la ciudad más embrujada del mundo Héctor soy Ezequiel saludos de José Cepaz Héctor buenas noches escuchándote Nelly de Viedma río negro hola Héctor buenas noches me llamo Claudio te escribo desde Corrientes Capital me encanta el programa pero lamentablemente no te puedo escuchar en Science Penny achaco porque no tengo la app me la bajo y te escucho Héctor lejos el mejor programa de radio saludos a todos los que lo hacen Héctor Genio aguante la noche paranormal Martín de Monte Grande somos oyentes fieles voy a Tik Tok voy con Brenda en vivo hola Brenda buenas noches hola Héctor muy buenas noches ¿cómo estás? bien bienvenida te escuchamos muchísimas gracias este bueno tengo dos historias para contar una me pasó escuchando tu programa fue lo más loco que había visto una publicación de la mujer que contaba lo de Cromañón si de Miriam que había sí bueno fue la primera vez que escuchaba tu radio lo puse por por YouTube y bueno estaba escuchando yo me dedico a hacer pestañas estaba escuchando con mi clienta no vas a creer que se levantó la clienta y voló literalmente voló la mochila voló la mochila y entre las dos miramos nos quedamos mirando sorprendidamente pero si vos me decís bueno cayó va a caer ahí nomás pero no directamente voló un metro metro y medio era increíble nosotros nos quedamos mirando sorprendidas literal ustedes estaban vos estabas laburando con ella tranquila escuchando el programa grabado y de golpe la mochila de la clienta voló sí literal no 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 es una cosa de locos y la verdad de ahí es como me dice la verdad de ahí no puedo parar de escuchar tu radio literalmente bueno muchas gracias muchas gracias escúchame si te llaman de ibope o a todos los que están escuchando si te llaman de ibope y te preguntan qué programa de radio escuchás tenés que decir de lunes a viernes de 9 a 12 de la noche escucho la noche paranormal en la pop no quedate tranquilo que siempre te la recomiendo a tu programa y el segundo suceso fue que no sé si llamarlo paranormal era que estaba viajando en el tren y cuando suena la alarma para entrar para cerrar la puerta me dice una voz cuidado porque mi hija se quería apoyar en la otra puerta que se da para el lado de Miguel no va a ser que yo la corro corre y te le digo suena la alarma para cerrar la puerta y se abre la otra puerta si yo no daba no le prestaba atención a esa voz no íbamos a caer del lado donde no se tenía que abrir la puerta no sé si me voy a entender yo escuché una voz en mi cabeza mi hija que la corra o sea una voz que te terminó ayudando exactamente exactamente me dijo correla correla cuando la corrí solo la 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 chicharra de la puerta y se abrió de un lado donde no se tenía que abrir si yo no le prestaba atención a esa voz mi hija se podía haber caído de la vía que impresiona se cerró la puerta si se cerró la puerta y lo más chistoso que pasó el tren el otro tren o sea que hubiera sido una gran tragedia ni queremos pensar en eso te saludo Brenda porque se está cortando tu conexión te mando un beso grande gracias chau hasta la próxima estamos en vivo casi a las 10 en punto de la noche en la Argentina querés hacer un o'clock una tanda y seguimos en vivo por favor no se vayan viví al aire una nueva hora en 115 son las 10 de la noche estás en la pop Héctor Rossi en 115 la pop las 10 de la noche con dos minutos en la República Argentina estoy con Lucho que me está esperando en TikTok en vivo hola Lucho ¿cómo te va? hola ¿cómo estás? buenas noches bien bienvenido ¿de dónde sos vos? de Avellaneda de Avellaneda te escuchamos escuchamos tu historia bueno me suele pasar lamentablemente no muy seguido pero en ocasiones especiales tipo 3 de la mañana me suelo despertar en mi habitación yo tengo la cama al costado de lo que es la ventana y la puerta o sea que enfrente tendría a mí lo que es mi ropero ya varias veces me pasó siempre es 3 3-10 3-5 y una de las últimas veces que me pasó es como que escucho un ruido como que me llaman la última vez escuché patente mi nombre me dijeron Luis me despierto porque la voz era muy conocida y visualizo hacia la pared donde está el ropero y había una persona bajita como escondiéndose agachándose como si fuera posición fetal adentro de tu cuarto adentro del cuarto hago así y digo no estoy soñando esto lo estoy soñando no puede ser prendo la luz porque digo y me siento en la punta de la cama y como estaba descalzo pisé para ver si estaba soñando y no siento el frío del piso sobre digamos no sé si es un enano una figura una persona chica toda encorvada visualizo hacia arriba del ropero y había como una imagen tipo una virgen cuando me suele pasar ya varias veces me pasó fallece alguien cercano o un familiar ese día cuando apareció esa persona y la virgen le comento voy de una amiga siempre hablamos de ese tema hablamos de tu programa y demás y ella como cree porque también le ha pasado cosas le comenté le dije mira me quedó un presentimiento con que algo alguien se va a morir me dice no no creas eso no pienses a los días falleció mi tío y la llamé y le dije mira pasó así así mira o sea suele pasar eso y suele me suelo enterar de alguien que fallece es loco porque cada vez que pasa digo no quiero que sea alguien no quiero que sea nadie en general pero me suele pasar que que me entero de un fallecimiento o de una muerte con esa señal te mando un abrazo Lucho gracias por contarlo un abrazo chau estamos en vivo para salir al aire escribir la palabra vivo dos puntos título de la historia al once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres Héctor buenas noches hace unos años tenía un conejo blanco al que llamábamos Bunny lo crié desde que era chiquito tenía la cucha en nuestra habitación un día estábamos durmiendo con mi mujer y escuché que el conejo corría desesperado por la habitación me desperté por los ruidos que hacía el conejo al correr miré la oscuridad de la pieza que solo se alumbraba por la luz de la luna entrando por la ventana cuando me senté en la cama miré para el conejo vi un ser extraño que nunca había visto el cual quería agarrar al conejo con unas manos largas y negras entonces grité el nombre del conejo porque fue lo primero que se me ocurrió el ser que no puedo definir traspasó la puerta de madera maciza haciendo un estruendo tremendo como si el viento pegara con toda la fuerza y desapareció quedé sorprendido mientras mi mujer se despertaba por el ruido y me preguntaba qué había pasado la siguiente leyenda puede variar como es normal en la mayoría de las historias populares los protagonistas suelen ser una chica con un vestido o un chico con una capa pero la trama es la misma la protagonista se desconoce pero podemos decir que es una chica tímida por el trabajo de su papá ella y su familia cambiaban constantemente de ciudad y también de amigos en uno de esos traslados un grupo de compañeras retó a la joven a una prueba de valentía debía ir al cementerio de noche y clavar una nota en la última tumba del camposanto el cartel debía decir yo estuve aquí la chica con ansias de ser una más y poder pertenecer al grupo aceptó el reto y esa misma noche se dispuso a cumplir su misión aunque el cuerpo le pedía correr y abandonar el juego ella saltó la valla caminó entre el frío mármol las siluetas de las cruces y las sombras de los ramos de flores posados por las tumbas cuando por fin llegó a la última tumba sus ojos estaban empañados de lágrimas sus manos temblaban con una chinche clavó la nota en la que demostraba su valentía y al levantarse para salir corriendo algo tiró de su pollera atrapándola a la mañana siguiente al no tener noticias de la joven el grupo de chicos se dirigió al campo santo allí encontraron su cuerpo inerte con la falda de su vestido clavada con una chinche en la última tumba del cementerio había muerto había muerto de miedo hola Héctor cómo estás mi nombre es Sara te estamos escuchando un día sábado como hoy por YouTube porque nos encanta tu programa siempre lo escuchamos te quería contar una historia que no es mía pero es de mi abuelo y ocurrió en el Paraguay cuando mi abuelo era adolescente resulta que tenía una novia viste como en Paraguay era todo muy lejos de un pueblo a otro y todo era a caballos andaban a caballo entonces resulta que mi abuelo un día sábado tenía que ir a visitar a su novia y tenía que cabalgar y pasar montes y montes y montes y en eso estaba en el medio de una selva enorme y le aparece un ancianito con barba blanca todo vestido de túnica blanca un ancianito que le dice hijo corre corre porque se viene una tormenta que va a echar todos los árboles y entonces mi abuelo le dice bueno abuelo subí mi abuelo era joven muy joven eso le ocurrió en su juventud entonces mi abuelo le dice al anciano subí abuelo que yo te llevo y no dice que le dijo corre porque ya se viene la tormenta dice que le decía cabalgá y llégate a un campo en donde no haya árboles porque van a caer todos los árboles y abuelo le decía pero abuelo suba suba que le vamos a llevar entonces el abuelito este de barba blanca se negó y mi abuelo entonces empezó a cabalgar pero en un momento se arrepintió otra vez se dio vuelta para atrás para volver a ofrecerle al viejito que suba y el viejito ya no estaba y no había forma de que desaparezca tan rápido entonces mi abuelo como que se asustó y empezó a cabalgar a cabalgar hasta que llegó a un campo y sí era evidente que se venía una tormenta porque se armó un tornado cayeron todos los árboles y mi abuelo llegó a salvo porque llegó a un campo se bajó del caballo y se acostó en el campo como le había dicho este ancianito entonces resulta que mi abuelo cuando terminó todo siguió su camino cabalgando por donde pudo porque los árboles se habían caído todo llega a la casa de su novia y resulta que en la casa de la novia el padre era devoto de un santo San José que tenía una barba blanca y una túnica blanca y tenía una imagen en donde ellos le prendían velita y resulta que mi abuelo mira eso y dice pero este es el ancianito que me apareció a mí que me advirtió de la tormenta entonces mi abuelo se dio cuenta de que un santo le salvó la vida esa es la historia gracias te mando un beso gracias Che me copa mucho que hay mucha gente que escucha esto en otro momento por YouTube o por Spotify y manda el mensaje igual esa es la que va el WhatsApp paranormal está abierto 24 horas porque además es exclusivo de la noche paranormal agendanos 11 27 84 1073 11 27 84 1073 saben que me encantaría que me manden un video al WhatsApp paranormal un video vertical diciendo Héctor yo soy adicto de la paranormal no adicto a la paranormal Héctor yo soy adicto a la paranormal mándamelo y yo lo subo como historia en mi Instagram mándalo al 11 27 84 1073 está Pablo en TikTok Pablo te escucho bueno Héctor te puedo comentar yo tenía 10 años ahora tengo 37 en ese momento tenía 10 años voy a la casa de mi abuela que vivía en fuerte Apache resulta que siempre contaba la historia de una bolita que se escuchaba que iba por el pasillo del departamento y bueno estábamos con mi hermano mi hermano tenía 8 años estábamos en la habitación los dos y de pronto escuchamos a bolita que iba pegando una bolita perdóname una bolita una bolita de jugar la de vidrio la que usamos los chicos y bueno resulta que la bolita pegaba en la pared y volvía yo le pregunto a mi hermano che Ema vos tiraste la bolita vos trajiste bolitas no no traje yo bueno después nos terminó contando mi abuela que cuando estaban haciendo los edificios en fuerte Apache resulta que se cae un ladrillo había un nene jugando abajo se cae un ladrillo y el nene se muere fue cuando estaban construyendo los edificios y según dice el espíritu de ese nene que quedó jugando a la bolita pero te juro literalmente se escuchaba la bolita que pegaba en la pared y volvía y estábamos mi hermano y yo nada más en la casa vos sabés que hay un montón de historias de gente que se va a dormir y en el medio de la madrugada escucha el sonido de como si alguien soltara varias bolitas que caen al piso y no es no hay un vecino no es nadie en la casa y siempre se dice que tiene que ver con almas de niños que siguen jugando aunque estén muertos si la verdad que fue algo rarísimo porque estábamos los dos solo en el departamento y se escuchaba claramente escuchaba que la bolita iba de un lado al otro de la casa y volvía que impresión y nada nosotros ni mi hermano ni yo era algo que nunca habíamos vivido y si me permitís esconderte algo más que me pasó en Miramar iba yo por la ruta yo soy custodio de personas venía de cuidar una persona en Mar del Plata me iba para mi casa en Miramar yo tengo una casa en Miramar y vengo por la ruta y se me cruza una persona yo vengo armado porque vengo de una custodia automáticamente se me tira arriba del auto yo freno bajo bajo del auto con el arma no obviamente porque pensé que me habían querido robar y esa persona no estaba te juro que yo a la persona la vi que se me tiró arriba del auto y resulta que a los 3-4 días por otra razón yo no voy en mi camioneta voy en un colectivo en un micro que une Mar del Plata a Miramar y vengo sentado adelante del colectivo y cuando vengo con el colectivo te juro que en el mismo lugar pasa esa persona y le digo loco lo viste al chofer le digo lo viste y me dice no digas nada me dice el chofer yo me bajo en un golf en un barro cerrado que está en la entrada de Miramar en vez de bajarme sigo hasta el centro de Miramar que son unos 10 minutos más le digo al chofer perdón le digo vos viste el tipo ese ese tipo se me cruzó a mí me dice no se nos cruza todo el tiempo a nosotros en la ruta dice esto es pasando Chapadmalat entre Chapadmalat y Miramar siempre se cruza en el mismo lugar esa misma persona pero no está nadie pero murió ahí y a mí se me tiró la camioneta yo clavé los frenos bajé con el arma en la mano pensando que me querían robar y no había nadie gracias por contar la historia te mando un abrazo Pablo gracias por seguirnos chau estamos en vivo 10 y cuarto ¿quieren una historia retro? bueno voy a cerrar el vivo de TikTok sigan escuchándonos por Pop 115 por la radio por el aire por el canal de YouTube de Pop Pop Radio 115 por la web www.radiopop.fm o por la app de Pop Radio cierro el vivo de TikTok en este momento y abrimos una historia central retro esta es la historia real de ellos están ahí en primera persona 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 me llamo Zacarías soy de Vicente López esta anécdota me pasó cuando trabajaba como enfermero yo estaba recién recibido mis viejos me habían bancado para alquilar un monoambiente cerca del laburo me levantaba todos los días a las 5 de la mañana para ir a trabajar iba en bicicleta pedaleaba unos 15 minutos y llegaba no recuerdo por qué calle iba pero sí me acuerdo que había 5 tipos en el cordón de la vereda tomando cerveza me quisieron cobrar peaje la bicicleta no me importaba se las dejé y seguí caminando tranquilo los escuchaba acuchichar este se cree que con la bici nos va a joder seguro dejo el auto en la casa a los minutos escucho que me gritan dale doctor no te hagas que vos tenés lindo sueldo yo estaba por explicarles que era un enfermero no más pero ni hablar pude en segundos estuve a los tipos encima matándome a patadas cuando me desperté tenía uno que sí era doctor hablándome podía oír lo que decía la cuestión es que me lastimaron tan feo que debían ponerme un pedazo de titanio en la cabeza parece que no contentos con los golpes los malparidos estos me tiraron una baldosa encima existen una y mila experiencias cercanas a la muerte la mía cuando estuve en la operación fue tal cual siempre cuentan el túnel de luz infinita las voces de familiares que ya fallecieron no alcancé a ver la cara de mi abuela pero sí aquella mano regordeta tomando la mía como si fuese un niño me iba guiando poco a poco el camino de regreso a esta vida lo más extraño terminó no siendo eso sino lo que vino después primero me fui despertando poco a poco a medida que abría los ojos veía un montón de gente en la habitación pero que luego fueron desapareciendo después sólo quedaron dos el doctor y un tipo de ropas antiguas detrás suyo vi al doctor acercarse a un carro con medicación parecía dudar cuál frasco elegir vi que ese tipo de ropas extrañas le señaló uno el doctor tomó ese y me puso esa medicación en el suero después el tipo desapareció no tuve intenciones de contar aquellas visiones temía que me llevaran al loquero más adelante cuando recibí el alta esas visiones continuaron como yo iba a necesitar cuidados fui nuevamente a lo de mis padres y es acá donde eso que yo llamaba fantasmas o alucinaciones rompieron el molde primero fue con mi padre yo estaba acostado en mi cuarto con la puerta abierta veo pasar a mi padre en dirección a la cocina tenía una camisa roja y una taza de té en las manos me levanté para ir a charlar con él antes me peiné en el espejo de mi cuarto es ahí que vi pasar a mi padre exactamente igual que antes con su taza de té pero con una camisa azul se me puso la piel de gallina fui a la cocina lo vi con la camisa roja pensé estar volviéndome loco lo miré señalando su camisa y él me dijo me queda mejor la azul ¿no? te juro que estuve largo rato probándome las dos a veces eran estas visiones de personas que desaparecían otras eran como aquello con mi padre como si yo pudiese ver una realidad distinta al mismo tiempo algo estaba muy mal en mi cabeza como una antena satelital que captaba de todo lo peor era cuando ellos me veían a mí en el aniversario de mi abuela fui a llevarle flores a su tumba en el cementerio de espeleta yo tenía ya flores pero un niño en la calle me dio tanta lástima cuando me ofreció flores que se las compré puse las que yo había traído en la tumba de mi abuelita y el otro en una tumba cercana no sé por qué motivo la señora que descansaba ahí gustó tanto de aquel gesto quizás yo fui el primero en muchísimo tiempo en acordarse la cosa es que a las pocas horas tenía a esta vieja de camisón antiguo cerca mío se asomaba de atrás de las paredes y me sonreía pero creo yo que la peor experiencia de todas fue cuando conocí algo más allá de todo entendimiento algo que no era un fantasma no era de otra realidad era algo más allá de toda comprensión fue durante el tiempo en el cual yo volví a trabajar era parte de un programa de asistencia a personas de escasos recursos aquella vez me tocó ir a un barrio muy pesado pero no fue eso lo que me dio miedo para llegar hasta donde estaba la persona que debía asistir tenía que atravesar un largo pasillo mientras más me acercaba más opresión iba sintiendo en el pecho estaba con una compañera llegamos hasta una casilla que tenía la puerta semicerrada primero entre yo vi un montón de símbolos en las paredes y el techo velas y contra una esquina estaba sentado un ser espeluznante era de color rojo escuálido y con extremidades largas aquello se dio la vuelta y me miró tenía ojos blancos y penetrantes desde una casa vecina escuché que nos gritaban que el paciente estaba ahí volví a salir ese día no vi más al ser rojo pero sé que me siguió días más tarde trabajando en un hospital me tocó atender a un conocido yo estaba en la parte de terapia ingresó uno con sobredosis yo me encargaba de ir tomándole los signos vitales la cara se me hacía familiar me quedé mirando estaba ahí sedado entonces el ser de rojo apareció al lado mío me hablaba con una voz perversa no sonaba distorsionada pero sí emanaba maldad es el que te pegó ponele la mano en la frente yo hago el resto sin darme cuenta lo hice segundos después el tipo comenzó a convulsionar y entró en un paro del que no salió lo más espeluznante de este ser es que conocía mi moral en otra ocasión llegó un policía con un disparo de nuevo el ser habló a mi oído a este le gusta en los niños no merece vivir dejámelo de nuevo sin darme cuenta volví a entregarle un alma a esa cosa nadie es quien para decidir por sobre la vida de los demás pero el ser de otro mundo usaba mi mano para juzgar no quiero decir cuántos fueron pero él siempre tenía una excusa endulzando mi oído con esas palabras este se quiso suicidar este sale y va a querer matar a la esposa este dejó a una familia en la calle cuando eso pasaba yo tenía terror no quería mirar a ese ser que hablaba pero un día lo hice fue mi último día trabajando como enfermero el que yo debía atender no era otro que mi padre lo que este ser despreciable me dijo me llenó tanto de odio que quise mirarlo y retorcerle el cuello vas a dejar que viva como una planta déjamelo mejor a mí me di la vuelta aquel ser ya no estaba escualido estaba obeso se relamía los labios mientras chorreaba baba de color amarillo lo que me quebró fue mirarlo a los ojos ahí vi todas las almas que yo le había entregado para que se alimentara gritaban sufrían en un destino peor que la muerte peor que el infierno comencé a gritar y golpearme la cabeza contra el suelo no paré hasta que vinieron a sujetarme y sedarme aquellos golpes en el cráneo solo fueron para peor en mi habitación aislada del hospital Borda me visitaban todos al mismo tiempo duendes fantasmas seres de otra dimensión por lo menos el grotesco ser de rojo dejó de molestar poco a poco lo vi adelgazando la última vez que lo vi estaba hasta los huesos acurrucado en una esquina emitiendo un tenue chillido creo que ya pasaron 15 años sigo aquí pero gracias a la medicación puedo controlar mejor la antena atrofiada de mi cabeza a veces juego cartas con un ser que viene de otro lado o hablo con duendes la señora del camisón blanco me sigue visitando no estoy solo tengo muchos amigos hace poco me regalaron una radio fue así que conocí este programa un doctor que sabe de todo se va a encargar de enviar esto por correo electrónico lo escuché hablando el otro día con un colega creo que a Zacarías le hará muy bien sublimar todas aquellas fantasías en un formato literario ficticio está en ustedes creerme el más loco o el más cuerdo cuando vean algo moviéndose sin razón alguien que desaparece fenómenos extraños y que desafía en toda lógica recuerdenme no se olviden porque ellos están ahí esta historia hasta la medianoche escuchás a Héctor Rossi en 101.5 la pop bueno le voy a contar mi otra historia esta historia se llama la mujer fantasma del hotel avenida de San Bernardo yo todos los años me iba a un hotel en San Bernardo queda sobre la avenida de San Bernardo al frente de la terminal pero ese año me ha ido a Brasil así que bueno mi amigo de un hotel me llama por teléfono cuando yo vengo a Brasil me traicionabas te digo no hola pero bueno tú eres posible venir a Brasil y bueno para conocerlo me fui para allá me dice vas a venir y mira no me quedo mucha plata voy un fin de semana bueno listo preparame una pieza que voy para allá listo 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 bueno me voy para allá y llego a las 11 de la noche con la moto me voy en moto así que salgo a la noche salgo a divertirme y la noche de San Bernardo vuelvo a las 8 de la mañana y le digo le digo a Andrés dame una pieza para dormir le digo pues estoy muerto en el viaje de la moto le digo y hoy que salí y todo esto así me dice toma anda a dormir a mi habitación el hotel tiene dos pisos tiene unas 40 habitaciones así como en la subo el primer piso ay ¿cuál es esta habitación? no me voy a recorrer hasta el hotel justo estaba el señor limpiando la señora pasando el lampazo señor ¿cómo le va? bien, bien, bien tengo que ir a esta habitación es la habitación de Andrés le digo no sé a dónde queda así que ¿sabe usted? decime la mina me agarra la mano me lleva hacia la habitación y me abre la habitación que descanse bueno, muchas gracias chao señora yo tenía en ese momento tenía 33 años 34 años sin una mujer de 60 una mujer mayor súper respetuosa divina la señora bueno, nada voy a dormir me despierto a las 4 de la tarde voy a invitarle un asadito al dueño del hotel que el otro día ya me iba ¿viste? me fui a comer más que todo un asadito con ellos así que bueno el salido de la mañana no la había visto porque yo llegué a la noche y después cuando él se levantaba yo ya me acostaba de nuevo así bueno, a la hora del asado viene y me dice uy Pablo ¿cuándo viniste? ¿viniste ayer? ¿no te viven todo el día? le dije sí ayer llegué a la noche salí un ratito le digo oye y me viene a acostar me viene a acostar como a las 8 de la mañana me dice ¿en qué habitación estás? sí, estoy en la habitación de Andrés allá a la mañana me dio la llave y le digo y no sabía dónde era la habitación menos mal que estaba la señora de limpieza le digo que ¿quién me llevó hasta la habitación? si no todavía la estoy buscando se dan vuelta todo éramos 6, 7, comiendo se dan vuelta todo y me dice ¿qué señora de limpieza? la señora de limpieza desde el altar azul la que pasa el lampazo ahí en el pasillo no boludo no tenemos ninguna señora de limpieza le digo dejate de joder boludo la señora de limpieza le digo la que limpia limpiamos nosotros me dice boludo acá está somos nosotros los que limpiamos no hay ninguna señora de limpieza así que bueno nada andás a ver quién es esa mujer lo único que le puedo decir es si era un fantasma recopada la señora esa es mi historia un saludo la historia de la sombrisa del payaso es un clásico en los colegios de Madrid una joven esperaba el autobús de noche en una zona del metropolitano el principal núcleo de colegios mayores de capital la zona está rodeada de parques que forman el campus universitario y junto con las facultades vacías lograron un perfecto escenario de película de terror la pequeña estaba esperando un grupo de jóvenes y de repente empezaron a hablar y a burlarse de ellas después comenzaron a forzarla y le hicieron un macabro chiste le dibujaron la sonrisa del payaso para poder estar con ella es terrible este tipo de tortura consiste en hacerle a la víctima un corte en cada lado de la comisora de los labios de forma que si abre la boca para gritar la herida se desgarra los rumores de este tipo de agresión fueron tan fuertes que en 2003 los directores de varios colegios mayores madrileños tuvieron una serie de reuniones para investigar e intentar poner fin a esta alarma que se extendía entre jóvenes universitarios como la mayoría de las leyendas no se pudieron contrastar los hechos ya que ningún hospital de Madrid había registrado un paciente con este tipo de agresión gracias mona en vivo está en calafate medium tarotista y nuestra amiga Fabiana aquí hola Fabiana ¿cómo te va? buenas noches hola Héctor buenas noches qué alegría escucharte bueno un cariño a todos los docentes estoy un poquito lejos hoy hoy estás lejos pero estás trabajando de vacaciones estoy trabajando estoy haciendo charlas ¿sí? y la verdad que es hermoso porque es muy gratificante este lugar es precioso la gente es muy linda y bueno y todo lo que sea poder desde mi lugar dar charlas ayudar y está buenísimo estoy haciendo todo lo que es videncia en vivo canalizaciones y bueno y estamos trabajando ya el domingo ya estoy de vuelta qué bueno hoy me pueden seguir todas estas cosas por tus redes me imagino te pueden encontrar en instagram en arroba akinf de fósforo arroba akinf y dónde más Fabiana mi canal de youtube que es Fabiana Akin Oficial Fabiana Akin Oficial ahí se suscriben me dan like bueno van a activar la campanita y van a recibir un montón de material nuevo no se lo pierdan que encima el canal es gratuito así que van a aprender muchas cosas está bueno porque hay que protegerse más con todo lo que está pasando excelente vos sabés que hoy yo planteaba en mi instagram hice un video que si quieren después lo ven donde hablaba de aquellas personas que perdieron un ser querido y que en los días posteriores a la pérdida lo vieron caminando por la calle yo de hecho titulé murió un ser querido y luego lo viste caminando por la calle mucha gente me escribió y me contó historias de que sí que les pasó que vieron al ser querido algunos me comentaban que era una persona muy parecida obviamente no era se acercaban y se dan cuenta que era una persona muy parecida a su ser querido pero que hasta usaba la misma ropa y otras personas me comentaban que se encontraron con el ser querido que pudieron hasta interactuar saludarlo y el ser querido que ya había muerto y que se les aparece en la calle se va y ya no vuelve a aparecer contame hasta donde es posible que esto pase cuando recientemente perdemos a alguien Fabiana es muy duro es muy triste es muy triste pero pasa y sabes que pasa por lo general en las personas que necesitamos que necesitamos un último abrazo o una última palabra de ese ser querido que por ahí partió y tuviste la mejor conexión pero necesitas todavía que no se corte ese vínculo que no se va a cortar jamás entonces aparecen de alguna manera mira a mi me pasó hace poco viste Toto que contó una historia tu marido bueno contó el caso del papá bueno yo a mi suegro lo vi en la calle mi suegro era muy era muy especial era muy muy creyente era muy especial de verdad una persona más buena no te puedo decir lo bueno que era y yo lo vi en la calle lo vi a él lo vi textual el pelo blanco era mi suegro entrando a la iglesia porque él era ir era de ir a la iglesia era muy creyente muy creyente siempre hablaba viste hablaba del amor y demás y lo vi se paró en la escalera me miró era él y yo no hice nada lo miré no me acerqué es como que subió la escalera y se fumó pero desapareció viste cuando se fuman así en el aire era mi suegro no era una persona conociéndose no, no era mi suegro que muchas veces no podemos tratar de entablar una conversación porque eso lo deciden ellos los mensajes te lo dan ellos vos no podés forzar nada si esa persona no se acercó hasta ahí tenés que llegar y hay muchos casos que sí que pudieron interactuar yo conté esta historia porque a mí me pasó y me pasan muchas historias más pero hay gente que sí pudieron interactuar y que pudieron hacer cambios de palabras existe es real no es una alucinación o sea tenemos que darnos porque mucha gente queda preocupada y dice me estoy volviendo loco lo extraño demasiado lo vi por la calle no a ver cuando se extraña tanto una persona si en el caso de un hijo en el caso de un padre de un hermano puede ser de alguna amiga de algún amigo de alguien muy querido muy muy cercano tuyo vos lo estás anhelando tanto esa persona estás llamándola con el pensamiento y el alma que esa persona va a bajar porque te necesita de hecho pasa yo al ser medio me pasa siempre con la gente pero te quiero decir que esto pasa ¿por qué? porque estás extrañando estás deseando a esa persona escucharla o verla por última vez entonces inconscientemente como la estás llamando se va a acercar va a bajar y se va a acercar y muchas veces cuando partan cuando parte un ser querido muy reciente todavía no están elevando todavía están en un plano plano medio podéis llamarlo entonces hay que elevarlos para que puedan elevar y muchas veces cuando no cumplen esas funciones parten porque tuvieron que partir y les quedaron cosas inconclusas ahí es cuando se hacen ver más porque todavía tienen que terminar algo que quedó inconcluso y no saben cómo hacer y piden ayuda de alguna manera que impresión te digo hoy te tengo que dejar Fabiana espero que tengas un buen retorno el lunes ya le dedicamos más tiempo a la columna a charlar de los temas de actualidad paranormal pero te quiero volver a invitar te quiero volver a invitar a dejar tus redes tu contacto directo bueno Héctor estamos con el mano a mano muy pronto de vuelta sí y de todos modos el anterior que todavía no tiene ni 15 días lo pueden buscar en arroba trasnoche paranormal el episodio 7 que fue un mano a mano distinto porque tiene además un fenómeno paranormal en tiempo real muy fuerte muy emotivo la verdad que fue algo muy lindo así que bueno que la gente lo vea todavía así que falta poco ya para el mano a mano que vamos a hacer porque yo lo estoy esperando y bueno y a toda la gente que me siga por Instagram también que es arroba a quien f arroba a quien f y mi canal de YouTube Fabiana aquí no oficial ahí se suscriban ahí estamos Fabiana que tengas un lindo fin de semana y buen regreso beso grande bueno sales muy a llevar alfajores uy sí olvídate te esperamos alfajores para todos un beso grande saludos a tu marido un saludo sector chau 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 ahí estamos a las 10 de la noche con 41 minutos un abrazo antes de la historia al querido Sergio de mi gusto empanadas paranormales de verdad las de vacío y probolones son espectaculares de jamón y queso la de salchicha y cheddar pedite las que quieras arroba mi gusto arro seguilo en Instagram arroba mi gusto arro Sergio de mi gusto sos un fenómeno beso grande Sergio ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral la noche paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral la noche paranormal mañana me junto con mi amigo de c5n para volver a hacer c5n paranormal después les cuento novedades mañana a la noche y mañana a la mañana no sé hoy voy a dormir de hoy para mañana duermo 4 horas pero mañana a la mañana grabo episodios para History Channel Héctor Rossi gracias para la temporada número 3 de Inexplicable Latinoamérica gracias a Jorge Luis Zulthorff el productor de History Channel que me convocó para contarles casos paranormales de Argentina a todos los amigos que miran History Channel en Latinoamérica así que mañana a la mañana voy a grabar algo y seguro algún material me traigo para la pop para la noche suban el volumen Historia Central Retro en el aire llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de aquel chico que se sentaba en el fondo del salón en primera persona soy Abel de Clorinda Formosa esto que quiero contarles tiene dos partes la primera inicia cuando yo estaba en el último año de secundaria cursando en el colegio nacional yo no era mal pibe pero a veces me sumaba a las cargadas que le hacían a Mauricio un chico que se sentaba en el fondo ya de por sí tenía una familia rara el padre era curandero o algo por el estilo había venido de Perú y se casó con la madre que era empleada doméstica suena muy feo lo que voy a decir pero la mayoría de las burlas eran debido a que el muchacho era pobre cierta vez hubo un espacio de convivencia en el colegio cada uno debía llevar su comida algunos tenían empanadas otros tartas o sandwich el pobre de Mauricio solo pudo llevar una lata de picadillo que encima Germán uno de los bravucones se la cambió por un envase de betún para zapatos esos que tienen la forma similar todavía me acuerdo del profesor de historia diciendo acá cada uno trae lo que puede no te preocupes Mauri saca tu lata vamos a compartir los demás chicos se le recontra cagaron de risa cuando sacó el betún el pobre se fue llorando las cargadas siguieron poniéndose peores en educación física aprovechaban y siempre lo reventaban a golpes pobre a mí me daba lástima verlo tan solo sentado siempre en el fondo pero más allá de algún saludo o charla ocasional nuestro vínculo era cerrado yo no quería ser el siguiente al que jodieran un buen día Mauricio se cansó de las cargadas y reaccionó pero lo que hizo no fue pegarle a su bravucón hizo algo extrañísimo me acuerdo que todos estábamos mirando como Germán lo arrinconaba para pegarle entonces la víctima se mete la mano en el bolsillo de la campera saca algo parecido a tierra y se la tira por la cara al otro y sale corriendo todos nos reímos ese día pero los siguientes cuando Germán faltó al colegio eran ya los últimos días y jamás lo vimos aparecer después de la recepción recién nos enteramos que le habían salido larvas en distintas partes del rostro y poco después sufrió una parálisis del lado izquierdo su familia ni siquiera hizo una denuncia según los doctores eso le había pasado por tocar una superficie contaminada con heces de animal y llevarse la mano a la cara Mauricio tampoco fue a la recepción nosotros jodíamos con que un día nos iban a venir a cagar a tiros a todos pero el disparo fue uno solo su padre el curandero peruano se regaló una bala en la boca cuando encontró a su hijo colgado en el garage las burlas constantes habían sido demasiado para él poco después de todo eso yo me fui a Buenos Aires a estudiar cada tanto que volvía escuchaba oscuros rumores pero como estaba totalmente desconectado de mis ex compañeros no quise creerlos se decía que cosas terribles estaban sucediendo a esos que eran malos con el que se terminó suicidando muchos años después cuando terminé los estudios y volví a Formosa fue que me quedé en shock al descubrir que todo era cierto enfermedades accidentes o muertes inexplicables el único que sobrevivía era el peor de todos Germán yo quisiera verlo y me enteré que estaba en un manicomio conseguí una visita aquel que había sido un chico atlético y de cabellos rubios era ahora un tipo de 30 que aparentaba 50 estaba calvo y encorvado contra una pared hablando solo me reconoció al instante me señaló con el dedo y comenzó a gritar vos sos el que faltaba ahora la sombra te va a comer diciendo esto quiso abalanzarse sobre mí pero un enfermero lo detuvo a tiempo yo no sabía que era eso de la sombra no tardé mucho en comenzar a sentirme observado poco tiempo después cuando caminaba de noche parecía haber algo tras mis pasos una noche vi que desde la ventana había una sombra que pasaba corriendo por la vereda justo enfrente de mi casa una madrugada yo estaba volviendo temprano a la casa de mis padres venía de pasar la noche en casa de una amiga que vivía cerca eran menos de 10 cuadras y la zona era segura por eso caminé al rato no más comencé a sentir pasos detrás de mí vi una sombra a lo lejos corrí sin mirar atrás estaba a metros de mi casa cuando escuché que una respiración agitada venía detrás de mí me di la vuelta ahí estaba Germán con la ropa del hospital la luz de la calle me dejó ver el detalle de que su cara seguía paralizada no solo había escapado del manicomio también vi que tenía un hierro en la mano intenté calmarlo le dije que me entregara eso queríamos a buscar ayuda pero el loco maldito aquel respondió con un golpe intenté cubrirme pero me rompió varios dedos caí al piso me mordí los labios para no gritar sabía que si mis padres me oían iban a salir y este loco podía matarlos hablando entre dientes como un perro decía te voy a dejar de carnada para la sombra vas a ver vi que levantó el hierro para volverme a pegar fue entonces que la vi la sombra era inmensa tenía rasgos como de humano y animal con hocico largo orejas pequeñas y ojos rojos mi atacante salió a correr yo aproveché y entré corriendo a mi casa mientras aquel demonio perseguía al otro le dije a mis padres que llamaran a la policía en eso escuchamos un grito desgarrador salimos encontramos al pobre loco a una cuadra de distancia Dios santo seguimos sin entender cómo pasó aquello su cuerpo estaba como si lo hubiesen arrojado de un cuarto piso con los huesos dislocados y algunas fracturas visibles atravesando la carne según la policía aquello había sido un auto que lo atropelló y retrocedió volviendo a pasarle por encima al cuerpo pero nosotros no oímos auto alguno tampoco había huellas de neumático luego de aquello comencé a ver con más frecuencia esa sombra por supuesto que al principio tuve miedo pero de a poco me fui dando cuenta que no tenía intención de hacerme daño sobre todo por algo que pasó un día yo estaba saliendo con el auto para ir a trabajar iba con la ventanilla baja salí del garage y en un segundo vi una mano con un revólver que se metió por la ventana dale bajate me gritó yo quise resistirme y el chorro me encañó la cabeza vi aquella sombra detrás de él y cerré los ojos escuché como gatillaba después oí una explosión que por poco me deja sordo abrí los ojos y vi al tipo gritando y agitando la mano con los dedos colgando y chorreando de sangre salió corriendo así como estaba yo di aviso a la policía nuevamente los expertos quisieron darle una explicación lógica al asunto yo no dije nada de la sombra pero un policía me dijo tuviste suerte pibe tenía un arma casera una tumbera que le reventó la mano después de aquello quise saber sobre la familia de Mauricio pero tristemente su mamá había fallecido y nadie supo decirme nada más no fue sino hasta muchísimos años más tarde que un mago blanco brasileño me dio una respuesta esto fue lo que me dijo mire por lo que usted cuenta creo que eso que llama sombra es un nahual un espíritu protector quizá aquel señor de origen peruano invocó uno para proteger a su familia o quien sabe si el mismo no volvió de entre los muertos con esa forma para vengar a su hijo me costó muchísimo creer que eso me estaba cuidando que haber sido bueno con Mauricio me había salvado tuve que tener COVID y estar al borde de la muerte para creerlo el año pasado me internaron en la sala éramos cinco murieron todos menos uno que jamás dejó de ver una sombra frente a su cama a ese nahual el regalo de protección de aquel chico que se sentaba en el fondo del salón esta historia es real seguí en sintonía con Héctor en ciento uno cinco la pop hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en ciento uno cinco la pop recibimos a una amiga que siempre viene con las mejores historias paranormales para ustedes azul bien en bao bienvenida mona qué tal muy buenas noches un placer estar acá como siempre un placer como siempre aparte lo de hoy es atrapante sí y me encanta la verdad es que me encantan las historias de aviones las amo las adoro y en esta bueno en esta historia que les traigo que tiene que ver con historias y leyendas y mitos paranormales de nuestro país de la república argentina tengo la historia de un vuelo de lo más misterioso vamos a viajar en el tiempo nos vamos al 30 de julio de 1947 hablamos del fabricante Abro modelo 691 Lancastrian que parte desde Londres en una travesía que iba a durar más de 30 horas de vuelos sobre el mar qué extenso una locura 1947 por supuesto los aviones eran un poquito más rudimentarios que hoy en día que un vuelo a Londres quizá no nos dura más de 15 horas iba a llegar al aeropuerto de Morón de hecho lo hizo llega al aeropuerto de Morón en la provincia de Buenos Aires para recargar combustible y seguir su travesía hasta Santiago de Chile sin embargo después de haber partido del aeropuerto bonaerense el comandante de la nave se comunica con la torre del control del aeropuerto de los cerrillos de Santiago para avisarle que esperaba su aterrizaje tan solo en unos minutos pasó casi una hora y la aeronave todavía no había sido detectada en el cielo chileno por ningún radar en ese momento nace el misterio del vuelo número 59 de British South American Airways y con él todas las especulaciones y las leyendas más impensadas desde Londres este 691 Lancastrian un avión que había servido como bombardero en la segunda guerra mundial había sido readaptado para ser para funcionar como avión comercial y rebautizado Stardust partió con solamente dos pasajeros a bordo Paul Simon no tiene nada que ver con el músico en su momento era un agente del tesoro británico una mujer alemana llamada Martha Limpert y después la tripulación estaba compuesta por su capital Reginald James Cook quien era un veterano de guerra y tenía más de 90 misiones bélicas es decir sabía perfectamente cómo manejar un avión incluso en las peores condiciones Donald Checkling primero oficial y quien también tenía muchísima experiencia en combate el copiloto Norman Hilton y la sobrecargo Iris Adams el primero de agosto el Stardust arriba a morón tanto pasajeros como tripulación pasan la noche en nuestro país en la República Argentina y a la mañana siguiente reciben a seis pasajeros más que se suben a la aeronave despegan a las 10 de la mañana con 32 minutos del primero de agosto de 1947 el trayecto iba a durar cuatro horas iba a atravesar la cordillera de los Andes algo peligrosísimo tanto en Buenos Aires como en Londres los comandantes habían recibido instrucciones de no cruzar por Mendoza era el camino más directo a cruzar por la provincia de Mendoza a menos que las condiciones meteorológicas fueran adecuadas bueno al aproximarse a las primeras cadenas montañosas el abro 691 Lancaster asciende de los 3000 metros sobre el nivel del mar a los 7000 acto seguido reciben una alerta del aeropuerto El Plumerillo debido a una tormenta que azotaba en ese momento a la cordillera justamente por donde el avión tenía que cruzar dos de la tarde el propio capitán informa sobre baja visibilidad y turbulencias en ese momento su altitud era de 7200 metros y todavía le faltaban 45 minutos para llegar a Santiago de Chile un largo trecho a las 2 de la tarde con 30 minutos los pilotos ingleses contactaron con el aeródromo Los Cerrillos de Chile a las 15 horas el avión radió un mensaje cifrado sumamente misterioso hasta el día de hoy en código morse Stendek Stendek se repitió dos veces más Stendek ¿Y qué era a su pedido de ayuda? Aún hoy nadie lo sabe no supieron interpretar el mensaje pero lo cierto es que el avión jamás llegó a Chile jamás empezaron a buscarlo por supuesto la ardua búsqueda se extendió hasta el día 21 de agosto y no hubo ningún resultado el avión se fumó sin dejar tras de sí ningún rastro empezaron las especulaciones sobre que fue un error del piloto del copiloto que hicieron malas maniobras o sobre que quizás el avión había sufrido algún desperfecto y se había estrellado en la cordillera pero claro todas esas especulaciones se empiezan a caer porque la tripulación estaba compuesta por expertos veteranos de guerra que habían servido justamente en la segunda guerra mundial con cientos y cientos de horas de vuelo tanto en tiempo de paz como de guerra el propio capitán era un experimentado piloto y el avión era prácticamente nuevo tenía dos años y tenía muchísimos arreglos porque se lo había reacondicionado surge otra teoría que apunta ya a una cuestión terrorista claro la presencia de un diplomático inglés en el avión en un momento en donde las relaciones entre Argentina e Inglaterra no eran las mejores hizo que algunos apuntaran a un posible atentado con el cual se habría querido evitar que cierta documentación secreta llegara hasta Santiago de Chile pero el rumor que cobró más fuerza es que la gente del tesoro británico que iba a bordo llevaba consigo barras de oro un tesoro que hoy en día nadie pudo encontrar la última palabra que emitió el capital de la nave esta misteriosa frase Stendek fue tomada por muchas personas como una clara señal de contacto extraterrestre y ahí es donde se mete la cultura ovni el avión podría haber sido abducido por una nave extraterrestre por eso no hay rastros no quedó absolutamente nada nada de esto en realidad pudo probarse pese a varias búsquedas que se realizaron en la zona donde había tenido lugar en el accidente que eran las inmediaciones del volcán Tupungato en la cordillera mendocina nunca se encontró ni el más mínimo resto del labro 691 Lancaster hasta que en el año 1998 un guía de montaña argentino llamado Pedro Reguera ascendió por el costado del glaciar del Tupungato cuando de pronto le llama la atención un destello brillante en la nieve empezó a darse cuenta que eran metales retorcidos de lo que parecía ser los restos de un motor Reguera descendió y le informó el hallazgo a un sargento de un regimiento de montaña y a los andinistas aficionados Carlos Moiso padre e hijo homónimos se encuentran en el lugar un bloque de motor una rueda en perfecto estado un brazo del tren de aterrizaje restos de ropa tres torsos humanos congelados la mano de una mujer un asiento un fuelle billeteras vacías pero de oro y de tesoros nada los lugareños más cercanos a la zona del accidente en Tupungato comenzaron a relacionar gritos y sombras extrañas del pueblo de Tupungato a este accidente gritos presencias que comienzan justo la noche del primero de agosto de 1947 son cientos y cientos de niños los que se asustan y que dicen que caminan hasta el ingreso de un supuesto sendero que comunica a Tupungato con la zona del accidente y dicen ver allí de noche cadáveres caminantes lo cierto es que parece que Tupungato es casi como un imán para los aviones porque este no fue el único accidente en la zona en las laderas del Tupungato yacen ocultos bajo la nieve los restos de otro avión con un B-motor Curtis C-46 perteneciente a una compañía estadounidense que se estrelló el 4 de agosto de 1979 con 5 tripulantes a bordo y unos a unos 5.000 metros de altura los equipos de rescate localizaron los restos de la nave dos años después pero jamás pudieron llegar hasta la cabina que parece que está enterrada bajo grandes bloques de hielo donde aparentemente también permanecen los cadáveres de los fallecidos historias mona que se traga la montaña terrible y que después los lugareños dicen ver presencias en esta zona el oro quedará para otro misterio más adelante si es que aparece ¿no? si es que aparece si es que aparece pero se habla de muchísimo oro muchísimo dinero en este tesoro que iba del avión británico que pasa por la Argentina y que se dirige a Chile vaya a saber a quién pertenecía realmente y qué destino tenía ese gran tesoro pero por ahora por el momento sigue siendo una de las leyendas subterráneas de nuestro país gracias por venir a su no, gracias a ustedes por invitarme como siempre un placer hasta la próxima semana hola Héctor buenas noches mira, te voy a contar mi historia resulta que yo estaba en mi trabajo en una empresa bien casero estábamos trabajando y eran más o menos las 3 de la mañana y se cortó la luz y quedamos todas oscuras bueno empezamos a alumbrar con los celulares todo fuimos hasta la parte del baño y bueno yo me colgué mandando un mensaje y mis compañeros se fueron entonces se me apaga la luz del celular de la linterna y me quedé un toque oscuro y siento que viene alguien ¿qué onda? le digo y en ese momento volví a la luz y no había nadie miré llegué a donde estaban mis compañeros y le pregunté quién se me había acercado y nadie no había nadie muy bueno el programa Héctor nos vemos hola Héctor soy Florencia soy de Lomas de Zamora esto me pasó hoy a la madrugada estaba durmiendo y alguien me despertó acariciándome la cabeza muy suave me asusté y empecé a gritar pero tremendamente en mi casa todos dormían mi marido se despertó a los gritos prendió la luz no había nadie yo sé que atravesé una situación paranormal besos el programa está genial hola Héctor te puedo contar una experiencia personal por favor manteneme en el anonimato cuando pasaron los meses sobre todo los más fuleros de la pandemia una conocida mía me hizo ingresar a hacer guardias era quedarme con los pacientes en la habitación para que la familia pueda irse a descansar estuve un par de meses en el pabellón de paliativos vi morir a varios pacientes nunca se lo conté a nadie me lo guardé para mí vi muchas sombras y luces que no deberían estar ahí no los toques no les hables solo fingí que no están ahí no quieren ser contactados solo se dejan ver para que uno sepa que están ahí por alguna razón el cementerio es uno de mis lugares favoritos varias veces oí voces que me llamaban ruidos inexplicables tengo un par de fotos son privadas no las comparto donde aparecen sombras blancas gracias Héctor por este programa hola Héctor buenas noches soy Kevin los escucho desde mi trabajo como seguridad en un country en Chajamuz me encanta el programa los escucho desde 2016 y quería contarles una historia que me pasó a mí cuando tenía 16 años con mi familia somos cristianos una vez ellos salieron y yo me quedé solo en casa nunca me gustó estar solo porque siempre fui de sentir cosas así que una vez cuando vivíamos en Luis Guillón yo tendría unos 8 años aproximadamente vi una nena vestida de blanco ella estaba sentada en un sillón ese día me acosté a dormir la siesta y entré en lo que muchos llaman parálisis del sueño te puedo jurar que en ese momento se abrió la puerta de mi casa de una patada pude sentir como entraba algo pesado frío y todo de negro iba apareciendo y yo no podía gritar no podía llorar tampoco vi frente a mí alguien con sus manos huesudas y me decía sos mío cuando estuvo cada vez más cerca una luz salió de al lado puedo asegurarte que esa luz lo alejó yo no sé si tienen que ver con nuestra fe pero yo creo que sí esa es mi historia buenas noches hola Héctor bueno te quería contar una historia que me sucede acá en Santa Fe te escucho siempre y casualmente el otro día justo escuché la que han repetido la historia del coche fúnebre y me sucedieron un par de hechos paranormales relacionados a esto porque casualmente cuando recién les estaba grabando un audio así en broma para mandarles para la apertura justo cuando lo empiezo a grabar veo que acá al lado mío en el auto pasa un coche fúnebre que no alcancé a ver quién lo manejaba pero lo raro es que iba solo iba sin el acompañamiento tradicional que van siempre detrás y también por una calle que frecuentemente no suelen pasar este tipo de coches y que también está muy lejos del cementerio ¿no es cierto? acá en la ciudad de Santa Fe así que la verdad que fue bastante raro justo me pasó al lado mío y el otro día también cuando escuché la historia a los otros a los pocos días veo que en un semáforo también me pasa por al lado un coche fúnebre con todo el acompañamiento ahí sí detrás y fue justo después de que escuché la historia que bueno no sé por qué pero bastante raro todo y para normal la verdad que eso sí seguro bueno Héctor saludos Héctor coincido que el video que publicaste ayer del alma que sale del cuerpo es real te cuento una anécdota verídica que pasó en mi familia mi abuelo comenzó con un dolor fuerte en el pecho también le dolía la espalda entonces mis padres junto a mi abuela los llevaron al hospital tengan en cuenta que donde vivíamos era zona rural camino de tierra a 25 kilómetros del nosocomio mientras papá iba lo más rápido posible mi abuelo comenzó a desvanecerse a aflojar su cuerpo iba sentado con mi abuela en la parte de atrás y en un segundo sintieron un suspiro mientras mamá y la abuela lo tocaban para que abriera los ojos el auto siempre andando de repente vieron los tres una especie de humo blanco parecido al del video de ayer papá lo vio por el espejo retrovisor el humo salió de mi abuelo hacia afuera atravesando la ventanilla del Ford Falcon modelo 80 que venía abierta fue una experiencia muy inquietante y difícil de procesar para ellos pero estas cosas existen hola Héctor Mona equipo soy Alan soy de Moreno y trabajo en una heladería junto a mi compa Luzmila desde hace un tiempo vienen sucediendo cosas extrañas cajas que se caen envases de helado que sin una explicación salen volando del mostrador siempre se escuchan ruidos extraños por ejemplo en el depósito e incluso en ocasiones cuando estamos cerrando se escucha a lo lejos el llanto de una niña gracias por contar estas historias la radio está excelente Héctor mi sobrina trabajó hasta hace poco en un hogar de ancianos y me contó que siempre se escuchaban ruidos por la noche o se movían cosas también me dijo que había presencias oscuras y que siempre luego de eso moría alguno hola Héctor muy bueno el programa mi nombre es Fabio mira te quería contar una historia cortita comparada con las que cuentan y por ahí media tonta hace muchos años atrás yo era chiquito mi abuelo tenía una zapatería y salió y mira para la derecha y le llamó la atención dos personas muy altas placas rubias bueno miró para el otro lado vuelve a mirar hacia la derecha y veía que se venían acercando hacia el negocio entonces no sé por qué el motivo miedo que mi abuelo se mete para adentro para verlos pasar dentro de la zapatería y calculó el tiempo y no pasaban y bueno cuando sale no los vio más se fue corriendo para la esquina para ver si se habían vuelto y desaparecieron y fue un tema de conversación por varios días en la mesa mientras comíamos de qué podía haber sido bueno eso era todo muy bueno programa Héctor saludos hola Héctor quería contarte lo que me sucedió con mi abuelo Juan él era un búlgaro que emigró a la Argentina cuando tenía alrededor de 30 años formó familia en Bulgaria se separó dejando su esposa e hijos en brazos subió al barco rumbo a América llegó a Argentina formó una familia nueva y tuvo 3 hijos cuando falleció mi abuelo Juan yo tenía 14 años vivía con mi mamá y mis dos hermanas el día que falleció fue mi papá junto a mi tío Antonio que era el cuñado de papá fueron hasta la puerta de mi trabajo y me contaron que el abuelo había muerto mi viejo estaba destruido me abrazó pedí permiso en mi trabajo y fuimos hasta casa para avisarle a mi mamá y hermanos la noticia obvio nos sacudió a todos pasó el velorio y el entierro fue el único nieto que fue a despedirlo caí en una tristeza profunda y llanto durante un mes hasta había faltado la escuela nocturna yo cursaba tercer año y de día trabajaba una noche soñé a mi abuelo que estaba parado como en la isla de Tigre de un lado del río estaba yo y del otro lado estaba él me acuerdo que había juncos y agua mientras me decía que no me preocupara que no lo llore más seguramente él donde me veía me veía sufrir y dijo que me quedara tranquilo automáticamente yo me desperté del sueño y no lo lloré más entendí que Dios lo quería en otro lugar y después con el paso del tiempo me enteré que él en su Bulgaria natal era de una familia rica llegó a estudiar y a recibirse de ingeniero agrónomo Don Juan como le decían estaría cultivando en el nuevo mundo Marcelo Acosta Héctor tremendo el programa gracias por tu excelente programa tu capacidad para atraparnos todas las noches y de la gente que llama gracias por compartir lo paranormal soy Verónica de José C. Paz saludos a todos hola Héctor como te va buenas noches te quería contar mi experiencia de paranormal yo trabajo en un country de seguridad y bueno estaba una noche haciendo la recorrida al costado del río y de repente aparece una nenita me acerco y le pregunto de donde era de que lote correspondía aquel lote correspondía y bueno y le dije que no podía estar ahí y ella me mira y me contesta que el que no tenía que estar ahí era yo en eso siento un ruido como de un auto que venía un auto fuerte cuando miro para ver donde venía el auto no había nada cuando vuelvo a mirar para ver la nena no estaba más hola me pasó una noche cuando había fallecido un tío muy querido pero en un sanatorio yo me quedé a dormir en la casa de mi tía a la noche estaba acostada me despierto y veo una nube blanca arriba mío levanto la mano para tocarla y desapareció grité tanto que me escucharon de la casa de abajo que estaban mis viejos nunca me pude olvidar de esa sensación soy Franco de Formosa y quiero contar mi historia yo soy del interior soy del Chaco y vivo pegado a un pueblo que se llama Mancilla que ya es Formosa estoy sobre el río Bermejo y una vez venía de un pueblo que se llama Villa Escolar y ya me habían pasado ya se me había pinchado la moto me habían sacado la moto de la policía todo cuando venía por la ruta mi luz se prendía y apagaba mi luz la de adelante y en eso veo cuando prende la luz veo un tipo con campera rayada de gris y negro y blanco que me hace que me estira la mano como que frene para alzarle y cuando freno le paso un metro cuando miro para atrás para para alzarlo para llevarlo para decirle que suba no era nadie no estaba más nadie no sabés el culepe que me pegué como le guacheé mi moto 6 kilómetros esta llegada donde estaban los bajos y le conté y nadie me creyó esa es mi historia de salud todas las noches escucho desde aquí formosa Héctor yo viví algo parecido al humo blanco con mi madre en agosto de 2002 ella estaba en terapia entubada cuando entro a la hora de la visita solo en su cama alrededor de ella unas pequeñas chispitas emitiendo un suave sonido fueron unos segundos hasta que me acerqué y desaparecieron hola Héctor como te va buenas noches mi nombre es Javier soy de Loma de Mirador te quiero contar que tuve la triste experiencia de un queridísimo amigo mío que hoy por hoy es un alcohólico un niñera este muchacho jugó con otros amigos ese día no estaba al juego de la copa jugaron mal no terminaron en el juego cuando terminan se van todos vuelve la hermana embarazada y se estaba peinando en el espejo en la habitación de ella y de la cama huela un atelier de esos de madera que es para hacer los bordados ella pierde el bebé ese lo pierde porque este artefacto del atelier le pega contra el espejo y se revienta ella pierde el bebé el papá de mi amigo pierde la cabeza prende fuego la casa la prende fuego y mi amigo de la culpa termina siendo un alcohólico y este un niñera yo tengo hijos adolescentes y le recomiendo le sugiero siempre que esas cosas no no las hagan no son buenas les deseo muchas gracias y muy bueno tu programa Marcela dice que el alma de su madre atravesó su cuerpo en el mismo instante en que ella falleció a nadie se lo conté jamás fue una sensación increíble que aún recuerdo hola Héctor y Mona le voy a contar lo que me pasó hace unos años soy una persona muy curiosa por lo paranormal así que sabía lo que era o a lo que me exponía estaba llamando bastante la atención cuando empecé a interesarme por la ouija yo tendría 16 17 años llamé a varios amigos y decidimos practicar la ouija realmente yo no sé si mis amigos creían ni siquiera yo sé yo sé si creía pero realmente desde que invocamos a alguien nuestra vida cambió nos iba mal en el colegio nos peleamos con la familia con las novias es todo un caos por eso no lo recomiendo ni siquiera para un juego abrazos Fabián Héctor Héctor nunca voy a olvidar el 15 de julio de 2001 estaba con mi tío en la sala de guardia pronto a llevarlo a la habitación para internarlo por una dolencia estomacal me mira y me dice ¿qué hora es? le contesto y empieza a mirar para el techo diciendo mamita mamita y yo veo un humo blanco que sale de su cuerpo algo raro al segundo desaparece se lo llevan a la habitación y ya estaba muerto tengo escalofríos hasta el día de hoy hola quería contar mi historia yo trabajaba en la empresa de limpieza y contrataron a cuatro a cuatro personas entre ellos estaba yo y fuimos a limpiar en una estación de servicio que tiene un carajo arriba en Capital Federal y estábamos limpiando lo que es la playa de estacionamiento en el fondo había unos tanques de nasta o gaso y no se que era y ahí en la parte esa era oscura nosotros fuimos a limpiar después de las seis y la tarde porque de día estaba el de seguridad y bueno la empresa que lo contrató nos mandó a limpiar después de las seis y la tarde invierno y bueno nos pusimos a limpiar y de repente atrás de los tanchos había una sombra nosotros no le dimos bolilla pensamos que era un gato un perro y seguimos limpiando hasta que mi compañero escucha de vuelta ruido ilumina con el celular que tiene luces ilumina para el lado del tacho y resulta que era una una sombra como que pasaba corriendo y bueno miramos para atrás y los cuatro nos quedamos mirando bueno seguimos limpiando de repente se escucha ruido de vuelta y era una persona como un cuerpo pero no se le veía la cara nada se veía un cuerpo todo negro bueno empezamos a correr salimos corriendo para abajo donde está el de seguridad y le dijimos que vimos algo arriba que hay alguien arriba y dice sí era el dueño del estación de servicio y cuando cuando se hundió agarró y se pegó un tiro a la cabeza y quedó el arma ahí en la estación de servicio eso y en el garage bueno esa es la historia que yo quería contar gracias radio sigue así que está bueno estas cosas pasan y muchas también las viví doy fe mi madre también murió el 18 de julio va a ser 5 años ella veía todo todo lo que iba a pasar veía mucha gente en la casa decía que se vayan por favor ella acostada en la pieza miraba para la cocina y les gritaba veía los animalitos que teníamos que ya habían muerto los gatos los perros decía me juegan en los pies hace unos días que había fallecido atrás de mi cama del lado de la cabeza yo dormía me apareció una luz muy blanca muy brillante me despertó tanta luz me di vuelta para ver que era y se fue desapareciendo y lo de la gente que ella veía mi hijo hoy vive en mi casa y ahora ve muchas veces el espíritu de mi madre esta historia es real hola Héctor soy Leandro de Pilar trabajo de seguridad hoy aprovecho mi franco escuchando tu programa una compañera de la escuela solía contar que al vivir al lado del cementerio decía que a las trece en punto de la mañana siempre escuchaba golpes de puño del paredón que separaba su casa con el cementerio yo le creo porque cuando escucho el programa hay muchas historias similares de llantos de bebés de gritos de almas en pena saludos el programa es un éxito Héctor los días anteriores a la muerte de mi abuelo en una clínica de Valentina Alsina hoy cerrada estaba en la habitación con mi madre y vimos pasar una sombra o mancha muy oscura fue por la pared se metió dentro de un cuadrado de respiración fue muy rápido nos quedamos sorprendidos y nos preguntamos ¿viste eso? no comentemos con nadie de la familia a los dos días mi abuelo falleció hay más historias un hombre llega a la recepción de un hotel y una mujer le da la llave de su habitación ella le comenta que en el mismo pasillo hay una puerta cerrada sin número y le pide que no toque ni mire por el cerrojo bajo ninguna circunstancia el hombre siguió las instrucciones de la mujer fue derecho a su habitación y se acostó a dormir pero la siguiente noche fue diferente su curiosidad pudo más y aquel hombre se agachó para mirar por el agujero de la llave sintió aire frío en su ojo vio una habitación como la suya y en la esquina había una mujer cuya piel era completamente blanca y estaba recostando su cabeza contra la pared el hombre se quedó quieto en confusión por un rato después casi golpea la puerta por curiosidad pero decidió no hacerlo esta decisión le salvó la vida al día siguiente regresó a la puerta esta vez todo lo que vio fue de color rojo nada más que rojo a donde quiera que viera solo veía rojo entonces decidió consultar a la mujer de la recepción para obtener más información ella suspiró y le preguntó ¿miraste por el cerrojo? el hombre le dijo que sí que lo había hecho y ella respondió entonces tengo que contarte la historia hace mucho tiempo un hombre mató a su mujer en esa habitación y su fantasma todavía sigue ahí pero estas personas no eran ordinarias eran de piel blanca pero sus ojos eran completamente rojos Héctor mi abuela en 2012 estuvo en terapia nos hicieron ir a despedir gracias a Dios en esa oportunidad pudo salir cuestión que nos contó que fueron sus papás con caballos a buscarla y recibirla pero que ella les dijo que todavía no era su tiempo que se quería quedar acá hola Héctor y te comento que estoy trabajando de vigilancia en una fábrica en Chacarita del otro lado de la plaza está el cementerio y te cuento que cada vez que paso al otro puesto en el puesto número uno de la fábrica voy a buscar la máquina de café voy a tomar algo caliente antes de entrar a la cocina escucho algo que se caiga atrás de una puerta no hay nada y cuando salgo de la cocina la puerta se mueve como si hubiera viento miro no hay nada abierto ninguna ventana todo cerrado no pasa tan seguido pero cada tanto pasa y te prometo que voy a grabar un video para mandártelo muy buena la radio Pablo de la zona de caseros Héctor hace un tiempo una tía nos contó que no podía dormir de noche porque veía pelotitas de luz eso fue en una reunión familiar le pregunté si era como en la foto que le mostré en el celo y al poco tiempo murió Héctor son lo más cuando volvés a trabajar en el 9 nunca pensé estar tan cerca del capo de lo paranormal en el 9 quien sos Lala atrapante dice a ver de quien habla estamos en vivo 11 27 84 1073 11 27 84 1073 es maquilladora de Canal 9 te mando un beso grande Lala gracias por tus palabras gracias de verdad hay más historias hola Héctor soy Julio de San Francisco soy camionero y bueno a mí lo que me pasó una vuelta estaba en la autopista Rosario Santa Fe en el kilómetro entre el kilómetro 60 y 55 más o menos nos encontramos con un compañero y paramos a tomar mate una madrugada eran cerca de las 3 de la mañana 3, 3 y media de la mañana no me acuerdo bien de repente de repente vimos una una chica que venía caminando en la ruta ¿no es cierto? a la lucha pasó al costado mío una chica rubia aproximadamente 30 años me acuerdo bien tenía un jean y una camperita negro y una cartera pasó al costado mío me mira la miro y le digo a mi compañero a Cirilo le digo que raro que raro ¿no es cierto? que encontrar una chica por ahí caminando lo bajamos del camión para ver y fuimos hacia atrás del semi y no había nadie no había nadie lo único que había era un puente que era imposible que suba tan rápido porque no nos daba la distancia y empezamos a buscar nos cruzamos al frente donde él tenía el camión y miramos tampoco nada y cuando venimos caminando así al costado nuestro estaba el cementerio y lo único que se vio era una luz que se fue apagando esa luz la verdad que nos dio mucho escalofrío y bueno subimos cada cual a su camión y nos fuimos esa es mi historia la vecina un hombre acababa de mudarse a una casa la primera noche oyó que llamaban a su puerta fue una vecina la que le pidió si podía alojarla una noche porque su marido la había golpeado y tenía miedo no pudo negarse así que le ofreció dormir en el sofá a la mañana siguiente cuando se despertó la mujer ya se había ido la segunda noche volvió a llamar a su puerta ella le pidió lo mismo que el día anterior y como tenía nuevos moretones en la cara el hombre accedió a la mañana siguiente ella se había ido cuando él se despertó y este escenario se repitió tres veces más el hombre fue a la comisaría para denunciar al marido de su vecina allí un policía que no parecía sorprendido le mostró una foto de la joven que el hombre reconoció como su vecina el policía le dijo entonces que había muerto un año antes a manos de su marido hola Héctor que tal hola Luciano le es más de Varela te quería contar esto hace rato pasó que cuando yo vivía en la casa de mi mamá hace un año atrás mi hermano jugaba con un amigo imaginario no me acuerdo el nombre lo nombroba cada rato lo jodía a mis hermanos todo resulta que un día él se levantó la marrugada al baño y me contó después de esto entró corriendo a mi pieza despertándolos a todos diciendo que no habían tocado el hombro y cuando fuimos estaba el calefón salió en una manguera se había desenganchado y estaba esparramando agua por todos lados y era imposible que se desenganches nos ajustábamos todos le dijimos que se quede acá y después de eso estaba mi mamá todo estaba muy asustado mi mamá sale a la pieza porque había un olor raro a azufre o vino rancio mi mamá abrió la puerta nosotros estábamos en la cama abrió la puerta y se tiró rápido contra el ropero o sea contra la puerta hacia mi cama porque decía que había alguien de negro al costado hola Héctor buenas noches mi historia es así el día 20 de agosto falleció mi abuela un día después de mi cumpleaños a todo esto mes y medio después como un día normal me levanto de la siesta porque los perros empezaron a ladrar pero como muy desesperados cuando me levanto algo que nunca me levanto tan fácil escucho entre los ladridos la voz de mi abuela desesperada que decía cele cele justo me acercaba la ventana abro la ventana y no la vi más y los perros quedaron quietos a todo esto yo intento hacer lo posible para no asustarme o para no preocuparme pongo música me pongo el mate para tomar sola algo que nunca hago porque no tomo mate sola bueno cuando pongo música automáticamente se me cambia la música y se pone Marco Antonio Solís la música que mi abuela siempre escuchaba creo que fue un mensaje de ella desde el más allá respeta a los animales aquel verano mientras su padre estaba ocupado con un importante viaje de negocios Raquel tuvo que quedarse en la granja de los abuelos quería a sus abuelos pero odiaba aquel sitio pasar un mes en ese lugar apestoso y con tantos animales ruidosos era una auténtica pesadilla cada día se despertaba cuando cantaba el gallo y ya no podía volver a dormir luego escuchaba el mugido de las vacas que esperaban con impaciencia que la abuela fuera a ordeñarlas pero peor los gruñidos de los cerdos que no paraban de hacer ay, ay mientras se revolcaban por el barro Raquel era una niña muy presumida y en la granja no podía ponerse los vestidos que más le gustaban porque se mancharían además ella tenía que usar botas porque había mucho barro un día la abuela la convenció para que diera de comer a las gallinas mientras se acercaba el gallinero Raquel oyó unas voces esa niña está demasiado consentida decían miró en el gallinero y solo vio a las gallinas pero estaba segura de haber escuchado algo esa noche decidió investigar tomó una linterna y llegó al establo se sorprendió cuando vio a todos los animales reunidos y hablando de ella tenemos que darle una lección decían la empujaremos para que caiga dentro de esta pocilga opinaban los cerdos aunque en un primer momento se asustó luego este suceso hizo reflexionar a Raquel y empezó a tratar con más respeto a todos los animales el agua estaba fría comenzó a nadar hacia el borde pero algo se enredó en su pierna derecha no conseguía liberarse un grito de terror surgió de su garganta entonces sintió unas manos rodeándole la cintura la caricia de un cuerpo muerto y frío le era familiar era Carlos que la arrastraba hacia el fondo mientras le susurraba ojo como tratas los animales porque la próxima vas a ser vos hola Héctor cómo estás saludos mira mi historia es así hace tiempo yo estaba en tiempos de bachillerato necesitaba levantarme temprano pero bueno me fui a jugar fútbol y eso y no no lo hice y planifiqué levantarme al otro día en la madrugada bueno no sé en los 90 no había tanta facilidad de tener un reloj en los cuartos así a disposición como hoy en día los celulares el que teníamos lo tenía mi mamá y lo usaba ella entonces en mi casa esa misma noche estaba mi hermano con un compañero de clase de él y su mamá estaban haciendo actividad de ellos cuando yo comento eso de levantarme temprano ella me dice que por qué no le pido a las ánimas que ellas me van a cumplir que me cumple que ella me despierta que ella lo hace yo no sabía que era y confié y lo hice le pregunté que cómo era bueno era que le rezara que le pidiera inconscientemente o sea me despierto a la hora que le dije y cuando miro así el coloco la radio creo que fue y cuando dicen la hora en punto prácticamente bueno me pareció como que un comodín lo usé un par de veces más bueno ahí quedó en una fecha así de reunión de familia yo le comento bueno estábamos hablando más o menos de esos temas a una prima mayor que yo que le gustan estos temas ella se me queda viendo y me dice que cómo así que le explicara bueno más o menos le comento lo que te estoy diciendo a ti y me dice que tuviera cuidado porque es algo como que tú comprometes no es como que tú le tienes que devolver a las ánimas a los espíritus no sé con una vela o con algo tienes que pagárselo a mí me quedó a mí me quedó la duda y yo le pregunto al muchacho después de eso eso fue muchos años después te digo no sé 10 años después le pregunto yo al hijo a este porque es hijo único de la señora y en esa en esa en esa pregunta que si era verdad no le pregunto es verdad esto porque una prima me comentó y me dice que sí me quedé frío me dice sí de hecho mi mamá este se hizo cómo te digo este fanática no sé este de esta de esta historia porque a ella la iban a atracar y en pleno atraco ella le pidió a las ánimas y le hizo una promesa que todos los lunes le iba a prender una vela y él dice que cuando su mamá que en paz descanse este iba ponte al bingo o salía y ya pasaban las 12 de la noche para el martes y no le había prendido la vela y él dice que él se ponía en el departamento a prácticamente a discutir y a pelear con las ánimas diciendo que lo dejaran tranquilo que que la promesa la había hecho la mamá que apenas ella llegue le van a poner su vela me dice que escuchaba puertas se abrían cosas se caían las joyas de la cocina o sea lo fastidiaban a él para que le colocaran su vela así que yo salí barato más nunca hice más nada y bueno esa es la historia eso pasó en Venezuela hace no sé unos 20 años saludo excelente radio Héctor te paso una historia que me contó un amigo de Bolivia en el departamento de Potosí en un pueblito que cuentan que de noche en un puente de las vías del tren se escuchan gritos de un chico pasó que un nene andaba caminando por la vía y lo arrolló un tren en ese lugar dicen los lugareños que se escucha a tal hora cuando pasó eso y que quedó su alma ahí siempre ponen un santuario en el lugar del hecho de la tragedia para que su espíritu descanse en paz hola Héctor yo no era de escuchar la radio pero a partir de la recomendación no me pierdo ninguna noche esta noche paranormal que hacen con tu equipo que es especial me volví fan de lo paranormal lo sigo en varios canales de youtube y por supuesto a vos Héctor te veo en canal 26 un abrazo caro de Bulón Héctor buenas noches soy nueva mandando mensajes pero hace 3 años que te escucho les cuento esto me pasó cuando vivía en Paraguay hace 9 años fui a quedarme a dormir con mi novio en aquel año en la casa de sus abuelos a medio paso me senté en el río de la ciudad de Tobati estás en vivo Martu estás ahí hola hola Héctor si te escucho perfecto bienvenida te escuchamos escuchamos tu historia gracias Héctor un placer y la verdad no entiendo mucho esto de TikTok pero mirá te tengo que contar algo porque la verdad que no lo es un tema que no lo hablo con nadie porque créeme que es muy fuerte lo que me pasó hace mes y medio me voy de vacaciones a Mendoza imagínate que la paso super bien me voy con mi pareja me encuentro justo en un momento donde estoy super bien a ver digamos tengo mis hijos que mis hijos viven en Dinamar yo vivo acá en Buenos Aires en Casero bien con la familia a ver no había nada como para preocuparme ¿me entiendes? entonces bueno es de acá que hicimos unos días a Mendoza y decidimos un día irnos a San Juan que está cerquita estamos en la terminal de San Juan y mi pareja se acerca a comprar un agua y yo me quedo sentada estábamos estábamos en la terminal ¿no? y yo escucho así como que una persona se acerca yo estaba con el teléfono este que cuando uno sale de vacaciones empezás a borrar la foto que no te gusta y vas subiendo fotos y dale que va y cuando quiero acordar o sea una persona me toca el hombro para verlo y ay no 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 fuerte ¿qué es lo que viviste? para para porque se entrecortó justo cuando me contaste te tocan el hombro te diste vuelta y quién era uy se cortó justo ahí Martu ¿estás? entendí que era el padre muerto ¿no? nos estaba diciendo eso súper fuerte si es así Martu si estás en vivo hablame estamos conectados a través de TikTok súper fuerte si es tal cual lo que estaba contando se cortó bueno tremendo ahora me quiero quiero seguir escuchando quiero saber cómo terminó la historia el padre muerto se le apareció se entrecortó justo Dios mío estamos en vivo para salir al aire el directo de la radio 4 535 4204 el directo de la pop 011 4 535 4204 el whatsapp paranormal agendanos 11 27 84 1073 11 27 84 1073 hay más historias hola Héctor soy Beatriz te cuento que cuando tenía 15 años yo estaba en mi casa con mi hermana y ella me mandó a comprar a un almacén cuando estaba saliendo del edificio me crucé con un chico que vivía en el cuarto piso me saludó me preguntó cómo andaba cruzamos un par de palabras y me fijé que él tenía un libro en la mano nos despedimos y entró al edificio a la otra semana le cuento a mi hermano que me lo crucé este chico y me dice pero si él falleció hace cuatro meses es imposible yo Héctor estoy segura que él me saludó no sé si fue de despedida o si lo veo desde otro plano saludos grandes los escucho siempre hola Héctor mi nombre es Nahuel Isaías Nahuel soy de Merlo quería contarte una historia que me pasó hace un par de años volviendo de trabajo yo trabajaba en una fábrica cerca de mi casa no voy a decir el nombre no va al caso y estaba esperando un compañero con el cual veníamos usualmente caminando y me cansé de esperarlo y salí caminando solo le saqué más o menos como una cuadra y media estábamos a tres cuatro cuadras de la fábrica y yo me cruzo un chico esto estoy hablando aproximadamente entre las seis y cuarto y seis y veinte de la mañana me cruzo un chico y me saluda por mi nombre hola Isa ¿cómo estás? ¿todo bien? bien chabón le digo no lo conocía no recordaba su cara me explicó que nosotros fuimos compañeros de la primaria en una escuela de ahí de Merlo llamada Auxilio de María le pregunté ¿qué estaba haciendo? me dijo no podía descansar entonces salí a pasear entonces obviamente como cualquier amigo o como cualquier conocido le dijo bueno tenés cuidado hasta ahora no hay nadie en la calle entonces pasó me dice bueno te dejo me voy se va lo abrazo y viene corriendo mi compañero me silbaba y me preguntó ¿qué me pasaba? ¿qué estaba haciendo? le comenté la situación y me dice no había nadie no había nadie si a vos no abrazaste a nadie no estabas hablando con nadie entonces me quedé congelado nunca supe quién es esa persona no la conozco he buscado fotos de la escuela y hasta el día de hoy que no encuentro su cara esa fue la historia que viví ojalá pasen el audio y les deseo mucha suerte una alegría poder escuchar nuevamente la radio escuchar si ahora te escucho volviste Martu bueno terminá de contarme a ver si te entendí bien contame la parte que estabas en la ruta ahí parando a medio camino y qué es lo que pasó estábamos en la terminal de San Juan se acerca un señor que yo no veo que era un señor que se acercaba yo estaba con el teléfono y sé que estaba lleno de gente siento que me tocan el hombro y en ese momento o sea me doy vuelta para ver quién me tocaba el hombro y es ahí donde juro que veo a mi viejo o sea te juro que te cuento y me emociono porque yo no no sé creo que no supe cómo reaccionar sí recuerdo de que él me decía abrigate abrigate o sea era muy loco todo ¿no? a todo esto mi pareja que se viene acercando me ve a mí con una cara como de algo pasa y una señora que estaba enfrente a mí corre y me abraza porque se dio cuenta que algo pasaba o sea fue muy fuerte ese momento claro y el señor se va viene mi pareja me abraza y él mira te aclaro yo hace ocho años que estoy con mi pareja Manuel no lo conoció a mi papá cuando me abraza él agarra y me dice sí ya sé qué pasó lo vi porque él lo conoce por una foto que yo siempre le muestro eso fue muy fuerte para mí si te escucha súper emocionada y permitítelo también permitite emocionarte porque vos lo que nos estás contando es que pudiste interactuar con tu viejo después de fallecido pero lo tuviste en este plano vino a hablarte sí sí es impresionante es impresionante lo que estás contando me emociona y te digo no lo hablo por nadie me sentaba alguien que me lo entienda porque es muy difícil de hablar estos temas pero yo te quiero primero yo te agradezco ahora me sigues contando pero te agradezco y también quiero invitar a toda la gente que nos escucha a que se animen a contar estos eventos paranormales porque la vida sobrenatural es cotidiana también esto pasa todo el tiempo sí yo a ver yo siempre creí en estas cosas ¿no? pero me pareció a ver tan tan loco tan yo digo solamente lo puede entender alguien que lo vivió claro que voy a decir no no puede ser no 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 y a todo esto yo cuando me calmo un poquito yo no 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 yo tengo que tener una prueba de esto porque imagínate lejos de mi familia lejos de todo ¿qué hago? busco al viejito para sacarle una foto yo aunque sea una foto nunca lo encontramos nos recorrimos toda la terminal nunca lo encontramos y era un señor que la gente me decía sí lo vimos pero camina muy despacito no se debe haber ido muy lejos debe estar acá qué bárbaro muy fuerte gracias por por abrir tu corazón gracias por contarlo acá con nosotros no Héctor un abrazo enorme te veo todos los días los veo todos los días en intervuso que son mis compañeros gracias ahora estoy en la cama así que imagínate que estoy convalesciente unos días así que los veo todo el tiempo bueno muchas gracias un enorme brin un beso grande gracias por escucharme a vos chau chau qué fuerte vos sabés que chau a mí me pasó algo parecido cuando murió mi papá unos meses antes de empezar la noche paranormal acá en la pop yo vi a mí me sale decir vi a un hombre que era igual iba caminando por la calle estaba caminando por la avenida Álvarez Tomás casi llegando a la croce yo vivía por ahí y veo a un hombre que sale de un local y que estaba vestido igual a cómo se vestía mi papá en el último tiempo que usaba mucha gorrita y lo veo caminando y era igual y apuré mi paso para poder cruzarlo y les juro era igual era igual claramente cuando me apuré y le quise ver la cara no era él era una persona muy parecida pero por muchos momentos sentí que estaba mi papá ahí que tuve la posibilidad de volver a verlo en este plano te juro te juro estuve a punto de pedirle al tipo ¿me dejas abrazarte? porque era igual obviamente no era pero si era solo los que vivimos algo así lo van a entender me gustaría escucharlos en un audio 1127841073 Sebas Sebas estás ahí te escucho contame tu historia Bueno yo me había ido a pescar estaba con mi tío y fuimos a buscar leña y bueno estábamos ahí buscando y nosotros escuchábamos ruido pero no le damos importancia y bueno seguíamos seguíamos buscando leña y en un en un momento siento que alguien me toca el hombre le digo ¿vos me tocaste el hombro? y me dice no yo no te toqué el hombro yo estaba buscando leña digo y me quedo así como que así callado y bueno yo seguía buscando leña y en una siento que no sé como que se veía alguien con unos ojos rojos entonces no sé le dije hay alguien allá y me dice ¿dónde? y cuando miro ya no estaba entonces le dije corre y me dijo no tengas miedo vos sos hombre o macho y le digo macho bueno y entonces nos fuimos y cuando estábamos ahí estábamos ahí era como un mar sí y nosotros sentimos que alguien se había metido al agua no me quedó claro ¿qué era lo que habías visto? ¿qué era lo que habías visto? ¿un hombre? ¿qué era lo que habías visto? ¿qué fue lo que viste? era una persona así con ojos rojos vendó o sea como alguien endemoniado fue una persona con unos ojos rojos ajá sí pero me o sea él me lo tomó como que si fuera una broma pero no era broma o sea claro lo había visto y después cuando cuando le dije después cuando miré no estaba más esa persona qué locura Dios mío o sea evidentemente era un desencarnado una entidad alguien que había fallecido su espíritu quedó ahí eso decís vos sí para mí sí porque o sea tenía los ojos rojos y yo le vi o sea la cara no le alcancé a ver pero sentí como que o sea pensé que cosa pensé que que era otra cosa pero no cuando le miré era una persona claro 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 pero estaba ahí con ustedes eso que estaba ahí vos lo captaste che gracias por contarlo te mando un abrazo grande no de nada chau loco gracias estamos en vivo 11 27 84 1073 11 27 84 1073 hay más historias hola Héctor buenas noches soy Matías de Tucumán camionero quería contar una armédota los otros días volviendo de Buenos Aires para Tucumán voy a manejarlo solo en la ruta 2 de la mañana 2 y media y de la nada me empieza a sonar una botella yo tengo botella de agua minera ahí la pongo en los pies del asiento del acompañante cuando la termino y seguía iba pasando Santiago del Estero iba a ver Colonia Dora Santiago del Estero 2 de la mañana 2 y media y empieza a sonar una botella la apretaba le prendo la luz de la cabina del camión la miro y la botella es como que alguien la estaba apretando sonaba y la botella hace un día puse la música fuerte y hasta que llegué a una estación de servicio paré abrí la puerta y tiré la botella la verdad que me ha parecido primera vez que me pasa algo así bueno me recontro me cago de miedo perdón por la palabra pero fue así Héctor buenas noches todo empezó el 3 de abril de 2016 yo tenía 6 años pero me acuerdo de todo lo que le pasó a mi familia nos fuimos de vacaciones a San Miguel del Monte una noche nos fuimos a pescar eran las 22 fuimos cuando no había nadie yo me alejé porque como era chiquita me gustaba jugar y me alejé tanto que llegué a un lugar apartado y como había un río o mar miré fijamente y vi una figura saliendo del agua era negra sin brazos ni pierna pelo largo y totalmente blanco era una mujer yo me asusté empecé a caminar hacia atrás ella no salía del agua así que traté de ir caminando lo más rápido posible pero me miraba y me seguía desde el agua hasta que me tropecé y me caí pegando la cabeza me desmayé al día siguiente aparecí con mi familia que me había encontrado les conté todo lo que me pasó y me dijeron vos también la viste más grande me explicaron que es un espíritu que asusta a los niños chiquitos les aseguro que me quedó el trauma hasta el día de hoy la sigo viendo en las noches en las que sufro de parálisis del sueño con esta historia salimos del clima paranormal Héctor Rossi en 101.5 1.5 la pop gracias total llegamos a las 12 de la noche en la república argentina mañana viernes volvemos en vivo para cerrar la semana paranormal gracias por acompañarnos son unos cracks totales arroba trasnoche paranormal suscríbete a mi canal de youtube para hacer maratón del programa y para hacer de la noche para hacer maratón de la noche la noche para hacer maratón de la noche hasta la próxima todas las redes en la noche queda madre que lo sacó Gracias. Gracias.